La serie de ponencias de hoy la vamos a comenzar con Jacobo Armero Chauton, arquitecto, conocidísimo por todos los especialistas en palacios, por haber sido el comisario de aquella gran exposición antológica que se puede definir así, de 2001 en el Círculo de Bellas Artes, que además lo itineró aquí a Galicia, a Coruña y Vigo, con lo cual tuvo un impacto creo que enorme en su momento. No voy a incidir en más detalles porque su currículum está en el programa, solo un comentario personal, si me lo permite Jacobo, cuando en 2020 le llamé para que colaborara con un texto de investigación para la exposición del Museo del Mar de Vigo, Jacobo me dijo, bueno, no sé, hace tiempo que estoy muy desconectado de Antonio Palacios y yo le dije, pues es una lástima porque no deberías desconectar porque la aportación que hiciste fue enorme y fundamental y ojalá que con esta invitación retomes el contacto y la continuidad del trabajo sobre palacios y efectivamente parece que ha sido así, porque recientemente ha sido responsable de la puesta en montaje y organización de una exposición permanente en el Centro Cibeles dedicada a la propia historia y características del edificio soberbio del Palacio de Comunicaciones. Así que es un placer tener aquí a Jacobo Armero y felicitarnos que siga dedicándole interés y tiempo a Antonio Palacios, claro que sí. Pues sí, buenos días. Muchísimas gracias, Jesús. La verdad que a Palacios no se sabe a uno muy bien si le persigue a uno o si uno persigue a Palacios, son esos personajes que entran en tu vida así un poco como por casualidad y hay con los que acabas conviviendo y que son personas que así que se hacen, pues bueno, compañeros de viaje, amigos, bueno, personas importantes en tu vida. Muchas gracias al Museo de Pontevedra y a la organización y a Jesús y a Álvaro por su invitación. Bueno, es más que suficiente la presentación. Me propusieron los organizadores que tratara un tema, digamos, un poco aplicándole un filtro a la obra de Palacios, ejercicio que no había hecho hasta el momento. Trabajé sobre el conjunto de la obra primero para la expresión del año 2000 y luego sí que he estado trabajando mucho sobre el edificio de Cibeles. Pero digamos que este filtro temático, bueno, en un principio me sorprendió un poco, esperaba más hablar de lo que ya sabía, que siempre es más fácil, parece, que era sobre Cibeles en este caso, que es lo que tenía más reciente, pero bueno, este filtro temático, lo que es las arquitecturas de Palacios sobre la cultura y el arte, bueno, me ha llevado un poquito a hacer una pequeña reflexión muy breve, son tres o cuatro ideas, es una ponencia muy breve, pero bueno, espero que lo que yo he aprendido con ello, pues que también les pueda aprovechar a ustedes. Bueno, por un lado, situar la época, estamos en 1910-1911, Antonio Palacios tiene 35, 36, 37 años, está en un momento en el que, bueno, con poco más de 30 años, como saben, ganó el concurso del Palacio de Comunicaciones, en el año 1910 le encargan el Banco del Río de la Plata, Palacios, junto a su socio Tamendi, es la gran estrella de la arquitectura de ese momento, y le vemos aquí posando para el fotógrafo, yo creo que me los imagino interrumpiendo una conversación junto a su amigo Sileno, el caricaturista, y junto a Félix Granda, el gran pintor, escultor y orfebre. Bueno, me interesa esta imagen, por un lado, por situar el momento, la edad de Palacios, y el momento en el que se va a enfrentar por primera vez a lo que es esa nueva tipología de edificio, que es el edificio cultural. Yo me preguntaba en un primer momento qué sería la cultura para Antonio Palacios, o el arte, o qué es lo que era la cultura en aquel momento, y, bueno, esta imagen me lleva un poco a la idea a la que quiero llegar al final, pero que quiero adelantar, que para mí la cultura en Antonio Palacios, fundamentalmente es una conversación entre las distintas disciplinas, los distintos oficios, los distintos agentes que trabajan en sus edificios. Es un proceso de comunicación y eso es lo que, digamos, se puede rastrear en lo que es la configuración de sus edificios, hasta cierto punto, porque luego Palacios al final siempre acaba haciendo lo contrario de lo que ha dicho antes. Es un personaje en ese respecto muy caprichoso, muy independiente y capaz de unos cambios de opinión muy radicales y muy drásticos. Para tratar, primero, voy a hablar de tres proyectos, fundamentalmente, que es el de Ato García Barbón, en Vigo, que le llega justo en ese momento de esos primeros años diez, que es el antecedente claro del Círculo de Bellas Artes, que en esos años diez, en esa foto que hemos visto de Palacios, está en la exposición de arte educativo, el Círculo de Bellas Artes, sentado en una fuente que él mismo diseña, por cierto, y, bueno, pues en estos momentos de esos primeros años diez, Antonio Palacios ya tiene una actividad muy, muy importante dentro del Círculo de Bellas Artes, que le llevaría, finalmente, a hacerse con el encargo de la sede social. Y, finalmente, el proyecto de Palacios de las Artes, que es el discurso de ingreso de Palacios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1926, año en que termina la construcción del Círculo de Bellas Artes. Son, por tanto, quince años, estamos hablando de un Palacios que está en mediados de la década de los años, de sus treinta años, y que, bueno, pues termina una etapa de su vida profesional que marca el final del Círculo de Bellas Artes, cuando Palacios, pues, ha cumplido algo más de cincuenta, cincuenta y pocos años, en esos quince años. Me voy a fijar, sobre todo, en lo que son la relación del edificio con la ciudad, los programas y su distribución, lo que es la comunicación vertical del edificio, porque, al final, como estábamos hablando, para mí, yo creo que es muy importante, creo que la cultura para Antonio Palacios y el arte se sustancian en ese proceso de comunicación con el resto de agentes que a él le permiten hacer los edificios que él quiere, no solamente pintores, escultores, orfebres, también los oficios, la gente que hace la labra de la piedra, por supuesto, Palacios, como sabemos, es un arquitecto fundamentalmente de obra, es un arquitecto que trabaja a pie de obra, con todos los oficios y para quien creo que era una persona muy consciente de que la conversación con la persona que va a hacer realmente las cosas era muy enriquecedora para ambas partes. Y luego, finalmente, hay una pequeña cuestión que es una cuestión casi semántica del uso de la columna en el edificio cultural. Es casi, no me había dado cuenta, pero es casi exclusivo el uso de la columna, digamos, en los interiores, no en los peristilos, no en los grandes templos aéreos de los edificios, como en el Banco Mercantil, pero sí en los interiores, como en el Círculo de Bellas Artes, como vemos en Mondariz y como vemos en el Teatro García Balbón, también. Empiezo hablando de lo que no voy a hablar para situar un poco lo que es la tipología. Hasta ese momento, en los años 10, Palacios ha trabajado fundamentalmente con una sola tipología, que es el edificio de atención al público, en el que un gran espacio, que es un espacio central, como puede ser el gran espacio central de Correos, es servido por todo el resto del edificio. El usuario solamente accede a la planta baja del edificio y esa planta baja es rodeada por todo lo necesario para dar servicio al usuario. En este caso, en Correos, en este caso es el Banco del Río de la Plata, el gran templo para el dinero, en el que prácticamente un cuadrado perfecto crea un objeto unitario, que es una referencia en la ciudad. Es casi, yo siempre pienso que es casi como un llavero que nos podríamos llevar de recuerdo este edificio. Es un edificio que marca el principio de la Gran Vía y con un único acceso que se produce por la esquina, sin escaleras. Es muy importante en estos edificios que no hay escaleras, excepto las escaleras secundarias, que son las que están en las esquinas, pero que son para los trabajadores. Y el usuario solamente accede a ese espacio central. Si vemos la sección, el edificio, esto es el mismo esquema de Correos, curiosamente, exactamente el mismo esquema de Correos, aplicado a otro solar y a otra forma y a otra desnecesidad, pero es un gran espacio central, un gigantesco vacío monumental, rodeado por todo lo necesario para que ese edificio funcione. Es decir, es la tipología a la que se han enfrentado palacios en los años anteriores, antes de enfrentarse con esta otra nueva tipología, que es la del edificio cultural. ¿A qué se enfrenta el arquitecto? Bueno, yo creo que es un poco el interés. Por supuesto, se enfrenta, digamos, a un nuevo uso que le hace mantener una relación con el entorno distinta a las anteriores. Sobre todo, yo creo que lo que más marca esa relación del edificio con la ciudad, en este caso, es la fragmentación del volumen. Al tener distintos usos, el edificio, sobre todo en el caso del Teatro García Barbón, de Vigo, de a la izquierda, tiene diversos accesos, está, digamos, muy fragmentado en su composición. En el caso del García Barbón es un edificio aislado, pero en el caso del Círculo de Villas Artes, para mí son casi un poco como eso. El García Barbón es casi un poco una preparación para luego el Círculo de Villas Artes. En el caso del Círculo de Villas Artes, esa descomposición y esa fragmentación ya llegará a ser completa. Es decir, Palacios deshace un poco esa idea de objeto unitario, que es un solo gesto, que se resume en una sola frase, que se resume en una sola mirada para entrar en una conversación, en una relación con la ciudad mucho más compleja, mucho más rica, con muchos más matices y muy diferente por establecer muchos niveles de comunicación con el entorno. A la izquierda, la planta del Teatro García Barbón, a la derecha, la planta del Círculo de Villas Artes. Entonces, como vemos, aparte de esa composición tripartita que es muy curiosa, es decir, los dos edificios están compuestos como de tres partes. A la izquierda, la García Barbón, el acceso se producía por la parte de abajo y era toda una secuencia lineal hasta la gran sala del teatro y la escena. En el caso del Círculo de Villas Artes, el acceso se producía por el lateral y la situación era distinta porque teníamos unas medianeras en la parte de la derecha y superior. Pero es muy curioso cómo el edificio se va descomponiendo no solo en las fachadas que dan a la calle Alcalá y a la de la entrada principal, sino también en las propias fachadas que dan hacia las medianeras. Es decir, que digamos que esa fragmentación que va en busca de la luz natural, en realidad, en el caso del Círculo de Villas Artes, una de las obsesiones de Palacios a lo largo de toda su vida siempre sistemática será la búsqueda de la luz natural. En el caso del García Barbón le llevó a poner un ventanal detrás de la escena que hubo que tapar porque, claro, desde el punto de vista funcional era muy contraproducente para las representaciones. En el caso del Círculo de Bellas Artes, esos patios que dan esas medianeras en realidad están buscando la luz pero también están rompiendo esa rotundidad geométrica y están, yo creo que siempre tratando de romper y de hacer más complejo la piel del edificio. Yo creo que eso es una respuesta a una complejidad programática muy diferente. Estos edificios dejan de ser un esquema digamos tan sencillo como el que hemos visto en un primer momento aunque luego el edificio tenga la complejidad que pueda llegar a tener. Aquí estos edificios son un poco puzles de puzles de 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 usos puzles de distintas de distintas necesidades de distintos espacios puzles en los que digamos tienes que ir rellenando sobre una planta pues aquí vamos a poner la sala de conversación aquí vamos a poner la zona de vida íntima del club aquí vamos a poner la sala de recreo los villares el casino por supuesto bueno el programa se hace cada vez más complejo desde el Teatro García Borbón hasta el Círculo de Bellas Artes pero al final son edificios que que lo que hacen son digamos en los que se distribuyen distintos usos cada vez de una forma más más compleja que 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 es esa diversidad de espacios en 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 la en la planta ¿no? al final lo que Palacios hace en ambos edificios en los dos es darle el mayor protagonismo al al punto crucial el punto más difícil el punto en el que la maestría del arquitecto es más 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 arrolladora o es más necesaria que es el de la escalera ¿no? al final los edificios para la cultura de Antonio Palacios son edificios que están centrados en la comunicación en la comunicación tanto con el entorno de la ciudad en ese aspecto más complejo de lo que sería podría ser la 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 en el en el en el entorno en urbano pero también de la comunicación interior de la comunicación entre los distintos usos y de la comunicación entre las distintas plantas y es la escalera a la izquierda tenemos la escalera del García Barbón a la derecha a la derecha la del la del círculo de Bellas Artes esa escalera imponente eh imperial que te lleva prácticamente sola ¿no? eh es la que es 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 la que la que estructura al final el el edificio insisto a diferencia de eh los edificios que eran para la atención al público en los que el público solamente entraba a a esa a esa planta baja y la escalera desaparece no existe en el esquema funcional del edificio ¿no? o sea que que me 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 interesaba un poco centrarme en los aspectos de comunicación en los aspectos de 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 como el edificio en el caso del círculo de bellas artes al final es todo un continuo eh es una serie una concatenación de espacios tanto en la planta en horizontal como en vertical en esta foto de 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 los años 20 al poco de la inauguración podemos ver el salón de baile las plantas no estaban separadas compartimentadas ni en horizontal ni en vertical era todo un continuo entero el edificio en el que la cultura digamos se 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 iba desarrollando en la que el arte en el fomento de las artes la divulgación la enseñanza todo era una digamos un flujo de 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 conocimiento continuo y sin compartimentar ¿no? Yo creo que eso al final eh un poco la respuesta que es lo que era la cultura para Antonio Palacios la vemos mucho mejor en sus en sus edificios ¿no? el arquitecto no habla no 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 es su el discurso del arquitecto es su propia obra ¿no? eh yo creo que esto es un poco lo que mejor explica eh cuál era cuál era esa esa eh ese concepto del arte de la cultura que tenía Antonio Palacios en la que me refería al principio que que es un poco esa esa ese interés por la conversación un poco egoísta quizás también muchas veces porque lo lo que está tratando de 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 siempre de de siempre Palacios es un una persona totalmente obsesionada con la arquitectura es el personaje eh que dedica su vida eh al cien por cien eh a la arquitectura y todos los movimientos que hace a lo largo de su vida son por su por su por su por la arquitectura por su arquitectura se dedicó toda su vida es una persona que se dedicó eh toda su vida a trabajar y en esa conversación pues está siempre tratando de 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 enriquecer su obra ¿no? hasta ese momento entonces digamos digamos a la construcción del círculo de Bellas Artes es esa secuencia Palacios ha construido el Banco del Crío de la Plata y ha construido eh correos que se inauguran se inauguran todos entre el año 18 y 19 eh el Teatro García Barbón se dilata un poco más y entra en la década de los de los años 20 y tiene otro 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 ritmo eh pero digamos que se ha enfrentado a esas dos tipologías que eran muy claramente eh ese espacio digamos único rodeado eh por 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 todo lo necesario para que ese espacio funcione que vemos en correos y que se repite en el Banco del Río de la Plata y esa segunda tipología en la que tenemos eh el edificio multifuncional eh en el que el protagonista es la escalera en el que hay una comunicación tanto horizontal como vertical y que representa bueno pues digamos que la idea yo creo que tenía Antonio Palacios de la de lo que era eh la cultura y las artes eh en el año bueno el Círculo de Bellas Artes se construye entre el año 19 y el año veinti veinticinco veintiséis la aventura del Círculo de Bellas Artes merecería varios congresos aparte eh tanto el concurso como luego las obras los problemas financieros eh bueno toda la historia del Círculo de Bellas Artes es un novelón eh apasionante en sí mismo pero bueno en 1926 consiguen terminar el edificio después de de tener muchísimos problemas eh 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 un pequeño paréntesis eh eh el Círculo digamos eh el Círculo era un un grupo de amigos unos amiguetes que en el siglo XIX dicen bueno pues nos vamos a reunir y vamos a empezar a hacer unas unas cuantas cosas culturales que nos gusta mucho a promover la cultura eh y ese grupo de amiguetes llega a construir pues prácticamente el edificio más importante que hay en en Madrid en la esquina de la calle Alcalá eh con la con la gran vía el solar probablemente más más codiciado eh yo creo de la de la ciudad ¿no? eh y en esa aventura participa Palacios que es uno de los que realmente consiguen que eso se haga ahí eh y es uno de los grandes promotores del edificio Palacios está en la sección de arquitectura del Círculo de Bellas Artes pues ya en esos en esos años en los que en los que se hace la en los que el que le hemos visto en esa en esa foto del principio ¿no? y todo esa todo eh yo me preguntaba muchas veces ¿cómo conseguirían el dinero para hacer esa esa ese grandísimo edificio dedicado a a las artes ¿no? el 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 Círculo de Bellas Artes empieza a hacer muchísimo dinero en los años 10 con el con el juego se convierte en un en un gran casino se 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 instala en el edificio de la equitativa que es el banco central que está justo en frente del actual casino de Madrid y ahí es donde eh eh durante sobre todo la primera guerra mundial Madrid se convierte en un gran centro de negocios, al ser un país neutral, y es un poco la gran época de Madrid en la que van todos los bancos, en la que Madrid se convierte en una gran ciudad de inversión. Y esa es la historia del círculo de Bellas Artes, y que para mí también muestra un poco el pragmatismo de Antonio Palacios. Antonio Palacios al final es alguien muy pragmático, que tiene que adaptar sus ideas políticas, tiene que adaptarse a las necesidades financieras, que es un poco esa figura que al final es esa figura que siempre hace lo que haya que hacer para poder seguir construyendo y para poder seguir creando sus edificios. Ese pragmatismo hasta el final. Llegamos al año 1926, como digo, ha terminado ya el círculo de Bellas Artes, y Antonio Palacios, para gran desconcierto del propio círculo de Bellas Artes, por cierto, para su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1926, justo cuando ya por fin el círculo exhausto consigue terminar el edificio de su sede social, se plantea para su discurso de ingreso el proponer un grandísimo proyecto para un edificio dedicado a las artes en Madrid, que al círculo de Bellas Artes lo deja prácticamente a la altura de… vamos, si se llega a hacer ese edificio, el círculo de Bellas Artes hubiera sido una pequeña sucursal del palacio de las artes que quería hacer palacios, ¿no? Al círculo de Bellas Artes, con el cual ya estaba un poco enemistado, le sienta fatal, porque están, bueno, pues eso, en el año de construcción. El caso es que Palacios, digamos, ya hace un poco casi como un testamento, es el final de una época, yo creo que Palacios debe estar agotado ya después de haber construido todo lo que ha construido y después de haber luchado todo lo que ha luchado para poder construirlo. Y hace el Palacio de las Artes con un programa ya extraordinariamente desarrollado en el que es, digamos, su visión de lo que tiene que ser realmente la cultura y el arte y de todo lo que hay que meter en ese edificio para que realmente Madrid tenga y España el edificio que se merece para el fomento de las artes. Hay que decir, esto es un proyecto que Antonio Palacios propone para la plaza de Colón, que es donde estaba la Casa de la Moneda, que se quedó allí un solar cuando se quitó la fábrica de la Casa de la Moneda, que es justo al lado de la Biblioteca Nacional en Madrid, en Colón. Y bueno, como añadido a todo lo que ya había propuesto para el Círculo de Bellas Artes, a lo que ya había propuesto en el Teatro García Borbón, después en el Círculo de Bellas Artes, me parece que, aparte de todas las cuestiones administrativas, es muy importante lo que hablábamos de cómo él incluye en las artes, no solo las artes aplicadas, sino también los oficios, que yo creo que para Antonio Palacios fueron algo fundamental en su vida y en su obra, no solo las bellas artes, la pintura, la escultura, no solo la música, sino también los oficios. Creo que está muy claro que Palacios lo que era, era un gran constructor y que para él era muy importante poder contar con esos oficios. Entonces, bueno, pues aquí Palacios lo que hace es un poco una síntesis de esas dos tipologías de las que hemos hablado, es decir, lo que propone es un gran edificio con un gran espacio central rodeado esta vez de todo ese programa tan complejo. Es decir, es un gran espacio central que sirve como gran hall a la vez, como gran teatro, como gran sala de conferencias. Aquí Palacios tiene una voluntad muy divulgativa, es decir, él está pensando en que todo lo que está relacionado con el arte se convierta en un espectáculo de masas. En este aspecto, de los pocos en los que Palacios es un poco vanguardista, digamos vanguardista en el sentido de que cuando el Círculo de Bellas Artes, por ejemplo, es un club absolutamente elitista, por supuesto masculino, es un club restringido a los socios, estamos hablando de que es para el uso de una élite muy, muy, muy reducida. Con el Palacio de las Artes, Palacios lo que quiere es realmente que el arte y la cultura se conviertan en un producto de consumo, que es lo que ha pasado después. Entonces, bueno, me producía cierta curiosidad que Palacios aquí, al final, acaba haciendo un poco una síntesis entre esas dos tipologías de las que he hablado anteriormente, que son ese gran edificio con ese gran espacio central, pero esta vez lo que lo rodea a ese gran espacio central, lo que le da sentido, son todos esos usos, esos satélites que forman ese gran edificio para la cultura. Este sería el proyecto de Palacio de las Artes, con ese gran espacio central y alrededor, es casi una ciudad, Palacios es un arquitecto que hace ciudades más que edificios y que acabaría proyectando ciudades, ya no abandonaría la arquitectura para pensar en construir ciudades, ya después de este proyecto, realmente aquí empieza una nueva etapa de Palacios completamente distinta de la anterior. Por último, me llamó la atención que el uso de la columna como, digamos, prácticamente no exclusivo, pero sí muy característico de los espacios dedicados a la cultura de Antonio Palacios, en este caso, bueno, a la cultura física, como el balneario de Mondariz, pero aquí en el Círculo de Bellas Artes, también el uso de la columna como elemento, digamos, para la arquitectura, la columna es la sublimación, digamos, de la sustentación de las cargas gravitatorias, es el elemento del lenguaje arquitectónico más distinguido para señalar ese esfuerzo estructural. No existen, en Correos no hay ni una sola columna, en el Banco del Río de la Plata, por supuesto, tampoco, en el Banco Mercantil, que yo recuerdo, tampoco. Yo, digamos, para mí esto es un signo más de coherencia del arquitecto, es decir, cada edificio para Palacios es una… Palacios jamás repite una solución, siempre creará un sistema completo para cada nuevo proyecto que hace, para cada nuevo edificio, para cada nuevo lugar. Y, bueno, para mí era un poco sintomático de esta coherencia del arquitecto. Y, finalmente, bueno, pues, hablando de columnas, creo que al final, bueno, pues es un poco esta cita de Antonio Fernández Salva, que escribió un texto para el catálogo de la exposición del año 2000, es un poco lo que acaba definiendo, creo que la figura de Antonio Palacios es también en su… siempre en esa cosa tan enigmática, en esa voluntad siempre de dejar las cosas sin explicar, sin que se le entienda muy bien, que se simboliza de esa forma tan rotunda en la columna que hace que el círculo, que parezca que el círculo de Bellas Artes se va a caer abajo de un momento a otro, ¿no? Y que, bueno, que es tan bonita y tan representativa de su obra y de su talante, ¿no? Pues, nada, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y encantado de seguir conversando con Palacios y con todos ustedes. Muchas gracias, Jacobo. Yo creo que es un lujo tener a… o sea, haber tenido esta ponencia del que fue comisario del monográfico de Palacios, así como más emblemático que hubo en Madrid, que fue esta exposición de 2001 en el círculo de Bellas Artes y del que, bueno, muchos hemos tomado también el relevo. O sea, que muchas gracias, Jacobo, también por todo el trabajo y en recuerdo también a tu padre, que es con quien hiciste la exposición del círculo, Gonzalo Armero. Así que, nada, pues, muchas gracias y pasamos a la siguiente ponencia, que es de Juan Manuel Arevalo, arquitecto especializado con una tesis en Ángel García, el escultor de Palacios. Como sabéis, uno de los asuntos que hemos querido destacar en este encuentro es esa faceta de Palacios como en torno a las artes decorativas, mal llamadas artes menores, y la figura de Ángel García es un personaje muy desconocido en nuestra historiografía, con lo cual la aportación de la tesis que hizo Juan Manuel bajo la dirección de Pedro Navasquez, pues es una pieza fundamental para entender la obra de Palacios y también ha sido colaborador en el diccionario biográfico de la Academia de la Historia y ha participado en la reciente exposición de la vida de Palacios civiles, que ha comisariado también Jacobo y ha colaborado también con el catálogo de la próxima exposición, que se va a celebrar en Madrid sobre la obra de Palacios allá. Así que, muchas gracias por estar aquí, acompañarnos y adelante. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a todos por haber venido. Disculpar la voz, pero bueno, es la ley de Murphy, ¿no? Bueno, lo primero debo decir que Ángel García sigue siendo un autor bastante desconocido, considerando que fue un escultor brillante con una obra descomunal y que muchas de sus piezas están repartidas por una parte en el centro de Madrid, la mayoría, pero también por buena parte de España. Aún sigo la pista de Ángel García y al igual que Palacios, cuando aparece una obra desconocida o que estaba perdida, pues me depara siempre una inmensa alegría, porque siempre cualquier obra, sea de Palacios o de Ángel García, va a tener calidad más que de sobra para que sea interesante. Primero, voy a dar una introducción muy breve al Ángel García antes de Palacios, con algunas de las obras en las que interviene Palacios, aunque sea indirectamente, y después ya vemos las obras que colaboraron, que numéricamente en realidad quizás no sean tantas, pero sí son muy representativas. Ángel García nace el 19 de diciembre de 1873 en la calle de la Madera, en el centro de Madrid. Palacios, el 8 de enero de 1874, es decir, Ángel García y Palacios se llevaban solamente 20 días. El que tuvieran la misma edad facilitó que se complementaran muy bien. Ambos fueron autores capaces, muy seguros, muy trabajadores. Ninguno fue teórico. Tanto Palacios como Ángel García no les interesó en ningún momento redactar un texto divulgando sus criterios sobre arquitectura o escultura. Sin embargo, sobre todo con la obra de Correos, crearon una escuela paralela a la oficial y, por ejemplo, Antonio Palacios, lo comentaba Pérez Rojas en el catálogo del 87, iban a visitarle a la obra estudiantes, arquitectos, porque era, de alguna manera, una obra muy novedosa y se refleja en muchos edificios de Madrid, de Madrid y de fuera de Madrid, que es un tema que está bastante por analizar. Es decir, sería muy bueno hacer un catálogo de los edificios influidos directamente por Antonio Palacios. Y Ángel García igual. Ángel García, en el momento álgido de la obra de Correos, trabajaban a sus órdenes 130 personas entre sacadores de puntos y canteros. Muchas veces, pues, gente que no tenía ninguna relación con la talla de la escultura y, bueno, y aparte de eso, a él le gustaba mucho la enseñanza y muchos, bueno, hay bastantes escultores muy deudores de las enseñanzas de Ángel García. Por otra parte, ambos tuvieron una vida social bastante reducida. Eran bastante bohemios. Tenían un círculo de amigos comunes, muchos artistas, y eran muy desordenados, sin demasiada previsión de futuro. Ninguno, ninguno de los dos, dejó un legado con su documentación, con archivos, con las obras que había en sus estudios y ambos, cuando fallecen, pues es una diáspora de documentación y eso hace que a veces, pues, sea difícil seguirles la pista a cualquiera de los dos. Bueno, esta es la primera obra, de alguna manera, divulgada de Ángel García. Ángel García fue un artista muy precoz. Con 15 años, obtuvo ya una mención en la Exposición Internacional de Barcelona, de 1888, que no he conseguido localizarla. Pero, en 1892, presenta la Exposición Nacional, estamos hablando de que tenga... Bueno, este es un ejercicio de escuela. Él estudia en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y este es uno de los últimos... En los dos últimos años, él obtiene el premio en metálico, acaba la carrera con matrícula de honor, y, bueno, pues, lo presenta a la Exposición Nacional. Estamos hablando de un Ángel García que tuviera 19 cuando lo hizo y 20 cuando lo presenta, y se trata, bueno, el Giotto Adolescente, es una escultura de Escayola, entiendo que perdida, y representa un tema que, bueno, pues, aunque parezca mentira, era bastante habitual. O sea, si buscáis Giotto Adolescente en Internet, aparecen tropecientos, que, bueno, pues, representa la historia esta que contaba Vasari en las vidas de los pintores, escultores y arquitectos italianos, pues que Giotto, con 11 años, era pastor de ovejas y que estaba con una tiza pintando una oveja sobre una piedra y pasó Chimau, el pintor que le descubre, y, entonces, a partir de ahí se le lleva y empieza un poco la carrera de Giotto como pintor, una obra correcta, pero, bueno, es interesante, bueno, apareció reseñada, menciones a Ángel García y en algunas publicaciones, bueno, y en algún libro relativo a las exposiciones nacionales, pues, aparece reproducida, ¿no? Sí, perdón. Esta es la otra obra que presenta la Nacional de 1892, el retrato del obispo de Oviedo, que era un personaje bastante conocido entonces, es el que promovió la construcción del santuario de Covadonga y también el seminario de Oviedo. Entonces, bueno, el busto, bueno, es correcto, no tiene mayor historia, sin embargo, lo que es interesante es todo lo que es la orla, porque la orla, de alguna manera, anticipa lo que será en un futuro Ángel García, vemos estos cuatro, estas cuatro figuras fantásticas, mitológicas, lo que sea, ¿no?, con unas alas geometrizadas que acaban en una voluta, esas volutas se van engarzando con una vegetación perfectamente definida, vemos aquí una especie de pavo real y la cola del pavo también genera estas volutas. Entonces, este es el tipo de decoración, digamos, más característico de Ángel García, arquitectónico en cierto modo y que sobre todo se desarrollará en las obras de palacios. Voy a ir un poco rápido porque si no se me va a echar el tiempo. Esta es la primera obra de envergadura en la que colabora Ángel García. Ángel García probablemente viene aquí de la mano de su maestro, Ricardo Belver, que bueno, para asociarlo, digamos que Ricardo Belver es el autor de la estatua del Ángel Caído, del retiro madrileño. Es el Ministerio de Fomento, bueno, el Palacio de Fomento entonces, que actualmente es el Ministerio de Agricultura en la Glorieta de Atocha y Ricardo Velázquez Bosco en esta obra trae, reúne el grupo de colaboradores con los que habitualmente trabajaba en diversas obras. En concreto, pues traerá, bueno, un grupo de colaboradores que recuperará palacios, Palacios fue alumno de Velázquez Bosco, era alumno de Velázquez Bosco cuando se estaba construyendo esto y con toda seguridad estuvo visitando la obra. La colaboración de Palacios, yo también di en este edificio, yo creo que no hay ninguna prueba demostrable, pero bueno, en cualquier caso, ahí contactó por una parte con Ángel García, estaba también Daniel Zuluaga, Daniel Zuluaga, el ceramista, era bastante mayor cuando hizo esta obra, tenía ya 40 años, mientras que Zuluaga, uy, perdone, Ángel García, y Palacios tenían 20 años. Y, por ejemplo, también estuvo, empezó la obra el cerrajero Bernardo Asins, que era un cerrajero extraordinario, tiene la verja del Banco de España, por ejemplo, y, bueno, que era el Ministerio de Ejército, también a Cibeles, que se encargó de la puerta principal y precisamente falleció durante la obra Bernardo Asins y tuvo que venir su hijo Gabriel, que estaba estudiando en París, creo que estaba estudiando Derecho incluso, y vino y se hizo cargo de la cerrajería y fue con el que trabajó habitualmente Antonio Palacios. Antonio Palacios, tengamos en cuenta que mantuvo una relación de bastante amistad con sus colaboradores, de hecho, apadrinó la hija de Gabriela Asins y no lo he comentado antes, pero tanto Ángel García como Palacios hay que señalar que eran excelentes personas, con mucha humanidad. Tuve la suerte de encontrar mucha gente que les conoció a ambos y eran personas que siempre se podía contar con ellas, que ayudaban mucho a los que estaban empezando, que al final, yo también pienso que, más que una obra que sea maravillosa, no sé qué, si el pozo que dejas en la vida es de cómo ha sido, quizás sea incluso más valioso. Bueno, y no he comentado nada, pero bueno, Daniel Zuluaga hizo todo el tema de la zulejería y, bueno, no me meto, bueno, esto es el escudo que hizo Belver con los leones, las cariatides ya las veremos, y Belver hizo una serie de cabezas de Atenea y de unos leones, ya lo veremos un poco más adelante, que los pasó a porcelana Daniel Zuluaga y ahí se conservan, es decir, no es piedra artificial ni mármol y, bueno, pues el tratamiento que hizo ha facilitado que no se haya llegado impoluto. Este es el techo de la escalera principal del Ministerio de Agricultura. Ángel García se encarga de las figuras, en realidad son dos figuras que se repiten en las cuatro esquinas. El techo es de Alejandro Ferrán, del padre de Ángel Ferrán, que también hizo varias colaboraciones con Velázquez Bosco y esta es una imagen de estas figuras, son las cuatro iguales, bueno, son correctas para una persona que tiene 20 años y ya empieza un detalle también que será muy clásico de Ángel García. Estas volutas que de alguna manera se van desenrollando, está casi mejor, y entonces van saliendo de su plano, ya lo veremos más adelante. Y, bueno, pues también sigue un tratamiento muy correcto de las formas vegetales, pero que evolucionará mucho más, ya lo veremos. Las figuras son... Bueno, este es un folleto que editó, yo creo que ya ha salido en la charla que dio Alberto Tellería, el folleto que editó los hijos de Zuluaga, un poco pues como, bueno, para dar información de su buen hacer. Y entonces este incluso lo pone ahí, que es una enjuta del Ministerio de Fomento que lo hizo Ángel García y lo pasó a Cerámica Zuluaga. Lo vamos a ver ahora, aquí está Zuluaga, el retrato a carboncillo que le hizo su sobrino Ignacio Zuluaga, que lo expuso además en la exposición de arte decorativo que luego mencionaré a Antonio Palacios, ese mismo retrato. Entonces, Ángel García hizo dos enjutas para el exterior del Ministerio de Fomento y curiosamente una de ellas tomó como referencia este relieve que había hecho, vamos, que estaba ya en el Palacio de Velázquez del Retiro, que ya lo comentó Alberto Tellería, también de Velázquez Bosco. Tengamos en cuenta que este relieve siempre estuvo cuando se inauguró el edificio en 1983. Ángel García tenía 10 años. En algunos libros figura que este relieve es de Ángel García. Yo no he encontrado ninguna referencia, pero me cuesta creer que no que lo hiciera con 10 años, que quizás es posible, pero que Velázquez Bosco pusiera un relieve de un niño de 10 años en un edificio ya me parece un poco excesivo, pero tampoco lo descarto. Entonces vemos una constante también en Ángel García y es que parte de un modelo y lo supera. Es decir, de alguna manera pasa de un marco rectangular a un marco muy antipático, triangular, con unas curvas, está enjuta, y el tío lo adapta con un par de hojas, una hoja de laurel, una hoja de palma, retoma el programa un poco iconográfico que hay, que es bastante complejo y bueno, siempre son estas cosas un poco de lucubraciones. Pero, por ejemplo, el grupo que corona el ministerio, que es de Querol, bueno, pues la figura central sostiene en una mano una hoja de palma y en otra una hoja de laurel, o sea, tiene una cierta coherencia. En cualquier caso, lo que nos ocupa de la escultura, Ángel García hace una anatomía exquisita, incluso se permite quitarle una cierta barriga que tiene el modelo original. Las mujeres de Ángel García normalmente son guapísimas y esta, aunque es muy clásica, sus facciones, de alguna manera ya está pasando del siglo XIX al siglo XX. Este es el otro relieve, no toma como modelo el otro que hay en el Palacio Velázquez y es, bueno, pues magnífico. El anterior representaba la minería y la agricultura y este a la industria. Ángel García, vamos a hablar mínimamente del pensionado en Roma y París que tiene Ángel García. Ángel García se presenta a las oposiciones para la pensión de la Academia de España en Roma en los años 95 y 99. No lo saca por muy poquito, o sea, se queda justo en las puertas y en el 99 cuando se presenta las pensiones de pintura las obtienen tres pintores. Estamos ahí, Chicharro, Benedito y Sotomayor. Aquí están los retratos de cada uno de la época que los he encontrado que son de la serie esta que hizo Ramón Casas. Y entonces, estos son los cuadros que se conservan, los cuadros con los que ganaron la oposición que es, como era, la familia de la anarquista al día de su ejecución. Un tema de estos tremebundos así como del XIX que son muy correctos pero los indico porque de alguna manera son los tres pintores que tenían una amistad común con Ángel García, con Palacios y compartieron el pensionado en Roma con Ángel García y ya en el año me parece que es el 1911 ellos tres junto con Ángel García y Palacios en calidad de pintor y escultor Antonio Palacios fundaron la Asociación de Pintores y Escultores de Madrid en el estudio de Chicharro que fue su primer presidente y que sigue en activo. Bueno, Ángel García ese mismo año 99 se convoca por primera vez la pensión Piquer. La pensión Piquer fue una pensión que se hacía con el legado del escultor José Piquer Duarte y alternaban cada cinco años un pintor y un escultor. Él fue el primer pensionado y eran tres años en Roma y dos años en París que en cierto modo yo creo que era más interesante que la propia de la Academia de España. Muy resumidamente Roma en general le defrauda a Ángel García pero doy un par de apuntes. Un tema que le influye mucho a Ángel García es el verismo. El verismo es una corriente que se trata temas sociales de campesinos obreros gente afectada por la revolución industrial y vemos abajo un relieve muy conocido se conserva la memoria del pensionado de Ángel García donde narra qué visitó en el pensionado qué esculturas le impresionaron más es un poco una guía turística más que otra cosa pero leyendo entre líneas sí ves muy bien cuáles fueron sus intereses. Este es un relieve la víctima del trabajo de Vincenzo Vela que le conoció palacios daba clase en Turín y bueno pues trata está la entrada del túnel de San Gotardo y es la bueno conmemora el túnel de San Gotardo es una de estas obras épicas que se hacían a principios de siglo que atraviesan los Alpes y conecta Italia y Suiza y hubo un derrumbe con 200 obreros muertos y entonces vemos este es un relieve que se conserva y está en el sitio donde lo puso Ángel García o sea está al lado de la plaza del Callao de Madrid en la en la Casa de Socorro Municipal y vemos en un marco muy antipático muy alargado está en un sitio además bastante alto pero se ve muy bien desde la calle cómo utiliza el mismo bueno un personaje o sea un personaje en la camilla para ordenar la composición horizontal vemos la perfección de cómo pone aquí un obrero o sea organiza alto relieve relieve y bajo relieve todo en una misma en una pieza bueno que es interesante aunque esto no es de palacios y por otra parte la influencia de Miguel Ángel esto son los mineros con los que gana en 1906 la primera medalla de escultura decorativa que yo creo que es el galardón más alto que obtiene en una exposición Nacional Ángel García estos son los remates de la Escuela de Minas hay 16 figuras de estas aunque solo es esta pareja que se va repitiendo y de alguna manera si lo vemos es una relectura de de las del Lorenzo y Juliano de Medici las esculturas las tumbas de los Medici de Miguel Ángel en Florencia durante el pensionado Ángel García sigue trabajando aparte de los envíos reglamentarios a Madrid sigue trabajando en las obras en los encargos de Madrid esto es un boceto que hace en Roma para el Consuelo de Aluquesa de Sevillano y esto es el mausoleo que lo hace mucho después que es una obra singular de Ricardo Velázquez que está en Guadalajara es visitable yo lo recomiendo y no nos detenemos más esto simplemente lo pongo es del pensionado en París un par de las un par de estatuas de las que menciona son del mismo de Bartoldi son dos estatuas reducidas o sea este es el León de Belfort la reducción en bronce porque el León de Belfort es una estatua gigantesca de piedra y la estatua de libertad que ambas estaban bueno en el jardín de Luxemburgo y en el museo de Luxemburgo luego veremos un poco la relación y por último el puente de Alejandro III del que solamente comento bueno pues estas figuras de aquí estos caballos dorados que van a esto y este candelabro con estos niños lo digo porque en cuanto vuelve a España la primera obra que o una de las primeras obras que hace es el encargo este del puente de San Sebastián que es un concurso al que se presenta en Palacios Iotamendi que dan segundos aunque luego lo presentan en ese proyecto a la exposición nacional obtienen la segunda medalla de arquitectura y Ángel García se encarga de estas figuras tomando lógicamente todo el puente como referencia al de Alejandro III aparte de eso aquí hay unos candelabros también con los niños que es de Mariano Benyure y aquí en las enjutas son los mosaicos de Daniel Zuluaga la obra la gana José Eugenio Rivera que fue uno de los primeros de los más grandes ingenieros de caminos de España y Julio Martínez Zapata esto es una fotografía muy grande dedicada a Ángel García por los autores y esto pues es una portada de una revista simplemente porque se ve aquí la historia el candelabro que hizo Benyure este es el modelo modelo estas dos figuras las hizo él en París esto es el estado actual bueno pues se conservan están en su sitio son de piedra artificial igualmente pintadas en torado las figuras bueno pues muy correctas y pasamos ya a la primera obra de Ángel García que es el estudio el taller que le proyecta a este a Ángel García Ángel García empieza a trabajar ya en 1908 en la obra del Palacio de Comunicaciones y vemos que bueno pues está poniendo en los remates las dos figuras estas del puente de San Sebastián el estudio este nunca se llegó a terminar estaba en la calle Río Rosas esquina Alonso Cano una zona en la que había bastantes estudios de artistas cruzando la acera poco más allá estaba el de Emiliano Barral también muy cerca estaba el de Benyure el taller de zarajería estaba en Fernández de Lau de Gabriela Sins y bueno dos calles más arriba estaba la escuela de Minas esta que hemos visto y bueno y también estaba cruzando la castellana el estudio del Padre Granda que luego lo veremos entonces bueno el proyecto en sí no tiene mayor interés vemos una vidriera orientada a norte se le veía él ahí trabajar pero insisto que nunca se acabó no hay fotos o yo no he sido capaz de encontrar fotos de cómo se acabó pero nunca le dieron el no sé cómo se llamaba pero el equivalente a la célula de habitabilidad porque nunca estaba rematado el edificio estas son las plantas no tiene mayor interés lo único que figura en la memoria es que bueno en la planta baja iba a tener un taller de vaciado de taller de mármol y en la superior un taller de vaciado de escayola nada más como tantos proyectos de palacios pues con un dibujo mínimo lo justo para obtener licencia esta es la exposición de artes decorativas que organizó palacios en el pabellón del círculo de Villasartes del Retiro en un edificio existente de Ricardo Magdalena y le encargó Ángel García bueno lo único que se hizo de nuevo es esta fuente y Ángel García se encargó de estas figuras y de unas cabezas de fauno ahora las vemos que echaban el chorrito esta es la misma fuente esta foto ya ha salido varias veces aquí en el simposio y únicamente bueno vemos estas cabezas si no estas mismas porque la fuente no dejó de ser una cosa un poco efímera pues el mismo modelo aparece en algunas fuentes del hospital de Maudeo aquí está Palacio Sileno y el padre grande que es el que se llevó la medalla de oro curiosamente porque es una cosa un poco singular en realidad el objetivo de esta exposición ay perdón era bueno esto lo he traído era fomentar la producción nacional y frenar la importación especialmente de Italia porque se expusieron muebles azulejos cuadros vidrieras todo lo que era de alguna manera complementario a la arquitectura entonces era únicamente lo he puesto por el rasgo este en zigzag es más que probable que se fijase en uno de esto es de Otto Wagner el edificio de control de una de las esclusas en el Real del Danubio esta es una de las salas de esta exposición únicamente la traigo porque por aquí estaban las obras de Ángel García vemos el desnudo este femenino ahora lo vamos a ver y el detalle de este león este es el desnudo esto es una foto hecha las únicas fotos que vamos a ver del estudio de Ángel García en el jardín que había delante vemos incluso lo provisional que era de la valla que separaba el taller de la calle y esta es una estatua para el casino de Escayola pero que es la que hay esta es la escalera del casino de Madrid también se presentó García al concurso del casino es uno de los proyectos seleccionados y en cierto modo luego se hizo un mix de los proyectos seleccionados que lo construyó José Salaberry y cuando ya estaba abierto el casino se seguía trabajando y se encargó Ángel García toda la decoración de la escalera la escalera que es de un estilo francés fin de siglo bueno con un interés relativo pero de alguna manera Palacio perdón Ángel García adapta su arte siempre al encargo esa figura está ahora lo veremos debajo de las escaleras aquí es bueno es una cosa un poco cursilona en un extremo de la escalera está Cupido tirándole la flecha aquí así que en ese momento se despierta porque bueno había bajado al inframundo a coger el frasco este de agua de juvenancia y entonces por curiosidad la bebe se queda dormida y entonces le quiere recuperar el otro bueno una cursilada pero la típica temática de un casino de la época pasamos al Palacio de Comunicaciones siempre digo lo mismo el Palacio de Comunicaciones de alguna manera es una gran escultura lo primero que se hace en el Palacio de Comunicaciones es encargar a Ángel García la maqueta del edificio es decir el Palacio de Comunicaciones se adjudica a la obra al contratista a finales de noviembre o me parece que es en noviembre de 1907 y en el acta de enero de 1908 figura el encargo Ángel García de esta maqueta desgraciadamente desaparecida esta es la figura del león que veíamos antes que de alguna manera digo lo mismo de antes este es el león que hizo Belver para el su maestro Ricardo Belver para el Ministerio de Fomento es más que probable que Ángel García interviniese y Ángel García supera siempre el modelo lo estiliza abre más las fauces Palacios quiere poner los escudos estos mudos que están repartidos en todo correos y entonces le pone unas alas y lo mueve lo convierte en un animal fantástico y además lo copia o sea este león da la vuelta al edificio está repetido en las cornisas y además genera una figura fantástica que se va alternando con el león hecha solamente a base de elementos vegetales es decir todos son hojas deben de ser unos ajos los ojos etcétera y lo curioso es que la gente no lo percibe desde la calle y estos leones se ven muy bien incluso pues en la calle Alcalá había un el café León con I latina que no era León como la ciudad francesa le dieron nombre precisamente estos leones porque estaban enfrente vemos aquí los leones estos en frente del antiguo Café León y esto vamos a verlo muy rápido vamos a ver muy poquitos detalles de correos es el arco sobre la entrada y entonces lo pongo porque de alguna manera vemos como Palacios parte de un elemento geométrico el escudo de este plano le pone una voluta una vegetación lo rota y es el mismo mecanismo de composición que tiene Luis Sullivan el arquitecto americano este es un edificio que ha desaparecido pero se conserva el modelo en terracota vemos como aquí hace digamos un espejo de estos planos circulares lo rodea de un elemento vegetal y lo va rotando para configurar la historia esta aquí lo complejiza más este edificio si existe y este es bueno el folletillo este que hizo son 19 páginas me parece lo pone ahí el título un método de ornamento de arquitectura acorde con la filosofía de las facultades humanas pero un poco justificando o explicando como hacía él sus composiciones tanto Palacios como Sullivan no creo que Palacios conociera la obra de Sullivan pero parten tanto de Ruskin como de Violet que de alguna manera casi hasta el final de su carrera manifiesta Palacios que fueron sus maestros y tal y entonces como también lo dijo Sullivan y ambos parten de lo mismo y llegan a unas soluciones de alguna manera similares y ambos fueron dos francotiradores de arquitectura esta es una foto del modelo de la clave que es una escultura absolutamente exquisita esta es la prueba que se hizo dentro de Correos para ver la proporción del arco se subió a la misma altura que iba a estar en la calle y entonces pues se comprobó que funcionaba y funciona y de hecho la figura la vemos aquí tiene escala humana o sea no es más grande que una persona bueno esta es otra foto de las exposiciones articulativas y estaba puesta se exhibía el yeso de antes al lado de la ninfa esta del casino paso rápido esto bueno la foto tiene su gracia este es el modelo que se ha hecho en yeso para la exposición que ha notado Jacobo permanente en el vestíbulo del edificio de Correos que bueno también nos sirve para comprobar que el tamaño es el de las personas que están aquí haciéndolo lo ha hecho la escuela de San Fernando uff cinco minutos madre mía pues muy mal un desastre esto si estas cosas pasan vale bueno esto es lo mismo de antes es decir son elementos vegetales que están cerrando el el arco en realidad no son piedras esta es una de las figuras que se perciben desde la calle que es también de alguna manera un homenaje un recuerdo del viaje a Egipto que había hecho ese año palacios este es las cabezas que representan de alguna manera los continentes Europa Egipto y América representa las vegetaciones de cada de cada continente un modelado excelente por fin la rabia esto ya está bueno esta es una de las figuras que están en los torreones y de alguna manera vemos la referencia por una parte clásica y por otra la referencia que comentaba antes a los desnudos de Miguel Ángel de la capilla Sistina o sea vemos como es el mismo escorzo del codo que también está soportando un festón monumento a las cortes de Cádiz forman equipo Ángel García y Antonio Palacios este es el que ganó el concurso que se construyó una obra estupenda de López Otero y de Aniceto Marinas Ángel García bueno esta es una foto bastante mala pero bueno es la primera fase del concurso por la que pasan Ángel García y Antonio Palacios es de los cinco proyectos que pasan a la siguiente fase es un proyecto un tanto apresurado de Ángel García vemos que toma muchas veces de referencia el León de Belfort que habíamos sacado antes Ángel García y lo interesante es que en la segunda fase del concurso desarrolla a una cinco un detalle del concurso esta es una de las piezas ejemplares de Ángel García y Antonio Palacios vemos la voluta que se va desenrollando el guerrero las figuras estas fantásticas el León las piñas no se llega a hacer pero se retoma para el Banco del Río de la Plata son los capiteles vemos aquí la banda de escultura que va rodeando el edificio el exterior se conserva tal cual únicamente ha desaparecido esta figura de Atenea que no es esta esta es una que hizo Ángel García de la misma época y está en Guadalajara esto lo he puesto un poco a mala idea porque es la Atenea que ganó Capuz para rematar el Círculo de Villas Artes que yo no la encuentro nunca demasiado aliciente esto es la foto que hemos visto antes y se retoma tal cual para el Círculo de Villas Artes perdón para el Banco del Río de la Plata y además para una de las últimas piezas que se hace para correos es decir esto es para la fachada de la calle Montalbán que no tenía que tener ornato y entonces aprovecha la misma figura le monta estos dragones las alas de los dragones sirven para conformar como si fuera el Mercurio vamos un Hermes el símbolo del comercio y las colas de los dragones se van enrollando en estos triglifos y van formando digamos el caduceo clásico de Mercurio una solución muy brillante aquí la tenemos y vemos pues lo que es la fachada que lo único que tiene son estos estos acentos en escultura sí bueno esto ya lo hemos visto es en la influencia también de los capiteles de Belver en los capiteles del Banco del Río de la Plata que como siempre Ángel García mejora o creo que mejora el modelo estas son las dos cariatides del Ministerio de Agricultura que son una cierta copia de la Escuela de Medicina de París y estas son las de Ángel García que de alguna manera bueno esta es la maqueta que la hace Ángel García fue un puñado y una maquetista esta es la maqueta del banco que una de las maquetas del banco que hizo que aún así varían bastante las cariatides este es el modelo de las cariatides de Anacía y es bastante riguroso en cuanto que Palacio y Ángel García lo que hacen es tomar directamente las cariatides del Eretellón sin brazos muy clásicas pero claro las agrupan por parejas y hacen una solución en el chaflán fantástica Virgen de la Roca la Virgen de la Roca no se cuenta no cuento la historia Ángel García hace el modelo que se repite bastante en origen era por una parte el curto mariano y el tema de la electricidad con el fanal este que iba a orientar a los mañeros pero luego deriva el tema de la conquista bueno llega a Bayona la primera carabela es la primera vez que se tiene la noticia del descubrimiento de América y también la referencia a la estatua de la libertad vemos esta es la misma foto del modelo de García que se toma pues para el montaje este también se considera el montaje este para los carteles de la pequeña zarzuela que se hizo para obtener fondos para la construcción perdón esta es la cabeza Ángel García hace la cabeza y las manos en mármol de sí, sí, sí ya muy rápido pero bueno hay un como es un hay un manual de sermones que es como o sea si ves que la gente se está moviendo el trasero en el asiento es que no les estás moviendo el corazón veo que están quietos o sea que algo les estoy moviendo creo yo entonces pero bueno acabo rápido disculpas tenemos bueno esta es la ¿cómo se llamaba la mujer? Mercedes Ruiz de la Escalera que conocía a la reina María Cristina y entonces la que consiguió que se hiciera la interpretación esta de la propósito que dicen que la zarzolilla está de la Virgen de la Roca en el Palacio Real y entonces cuando se hace esa esa representación en el Palacio Real se hace una una visita guiada al estudio de Ángel García para ver esto para ver la cabeza como iba a quedar esta es la visita entonces aquí están bueno el letrista el compositor y aquí vemos a bueno la mujer esta Palacios y Ángel García que la verdad es que es francamente complicado siempre localizar a Ángel García y esta es una foto al pie de la Virgen de la Roca de la obra en 1919 que está António Palacios y Castelao que tiene su gracia porque cuando se hizo la representación de la Virgen de la Roca en Santiago de Compostela Castelao pues apareció disfrazado de ¿cómo se llamaba esto? de Esther Coleiro con unos zuecos y se subía al escenario y con otro pues tenía un diálogo así jocoso y nadie se enteró de que era Castelao esto es bueno tiene su gracia porque en el Teatro Real esto la decoración esta era de Ángel García o sea el escudo real y esas dos figuras eran de Ángel García Virgen de la Roca abajo bueno y esto bueno me lo pongo simplemente por la semejanza que hay entre la cara de la Virgen de la Roca y la cara de la Estatua de la Libertad que tiene aproximadamente el doble de tamaño tampoco es mucho más vemos que es un rostro clásico femenino y un tanto asexuado es decir vemos que la referencia está ahí la foto que hemos visto antes la aprovecha de nuevo Palacios para el la portada del Círculo de Villas Artes perdón del folleto este que hizo el Círculo de Villas Artes cuando se acabó sin esculturas ya termino Ángel García ganó el concurso para hacer lo que se llamaban los pilonos es decir los remates estos que estaban aquí eran dos pilonos iguales una pieza Art Deco magistral muy alta se hizo en el interior del edificio del Círculo de Villas Artes y con el propio Palacios trabajando en ello entonces bueno es año 24 se adelanta un año a la exposición de 1925 en París que es la que inaugura el Art Deco las figuras femeninas ya vemos con un peinado distinto el movimiento bueno creo que si se hubiera llegado a construir Ángel García no sería ya tan no sería una persona tan desconocida y esta es la tercera cara del pilono el hombre bisonte que los presentaría las dos figuras a a la exposición nacional y ahí se acaba la colaboración con Palacios desde ahí no hacen ya trabaja Palacios no trabaja con Ángel García Ángel García se mosquea bastante porque no le pagan el pilono es decir le pagan 12.000 presentes por ganar el concurso y de las 100.000 que tenía luego que pagarle por la ejecución del yeso y pasarlo a mármol y tal solamente le pagaron me parece que fueron 10.000 pesetas y hasta el final de su vida estuvo reclamando el artículo de Bellasarte el modelo ese está perdido y en la última gran obra que hizo este hombre Palacios en la calle Alcalá el banco mercantil lo hace el propio Palacios todo el modelado incluso está firmado o sea pone Palacios arquitecto proyectó modeló Navi que es la metalistería lo pasó ya termino perdón esta es la clave que es del propio Palacios en esta foto de Palacios de su despacho vemos el modelo de esta clave pero vamos a estar del propio Palacios y me lo confirmó este Juan de Ávalos que le conoció a Palacios y no le gustaba nada la clave esa este es el escudo del banco Viena Saranda también obra del propio Palacios no interviene Ángel García sin embargo en la última obra ya de corto en la última obra de Palacios que es su casita del plantillo año 42 el único ornato que mantiene es en el jardín un busto vamos en realidad es una reproducción en un modelo una reproducción en cemento de uno de los bustos que hace Ángel García para la escalera del casino que de alguna manera yo entiendo que hasta el final siempre conservó su amistad Ángel García acaba francamente mal sin trabajo abandonado bueno muere en 1954 80 años pero mal y ya esta es la última diapositiva esta es una foto de una obra desconocida de Ángel García entiendo que de las últimas y esto lo vi digamos de casualidad cuando vi la película es una película de José María Forqué La noche y el alba del año 58 cuatro años después de haber fallecido Ángel García es una película que está bastante bien con Paco Raval y el portugués este de Antonio y Antonio Vilar y entonces se esconde Paco Raval en un piso del rastro madrileño y hay un barrido en la calle de los puestos así del rastro madrileño y vi que estaba entonces a la venta el yeso de esta estatua de Ángel García es decir que el hombre muere y todo y bueno se vende pues a comerciantes del rastro su obra y bueno sus archivos y lo que tuviera un desastre perdón el retraso y espero que les haya interesado muchas gracias a todos presento a Antonio Perla de las Parras profesor en la UNED profesor de historia del arte conservador restaurador que además tiene intervenciones directas de conservación y conocimiento por tanto también directo de elementos de cerámica en obras de palacios como principalmente el hospital de Maudes o sea que estamos ante uno de los mayores expertos en cerámica en España y además en el caso de palacios una persona que conoce y aprecia muy bien su trabajo con las artes llamémosle decorativas bueno buenos días en primero lo que es obligado agradecer al Museo de Pontevedra que me haya invitado que me haya ofrecido participar en este simposio en el que nos encontramos nos reencontramos todos los que hemos pasado y seguimos pasando alrededor de la obra de Antonio Palacios agradecerle a Suso y a Álvaro también el que el que hayan pensado se hayan acordado de mí curiosamente bueno voy a intentar ser muy rápido porque el tema no era fácil es decir hablar de la situación de la cerámica en torno al tiempo de Antonio Palacios es como intentar hacer la historia de España en media hora bueno entonces he intentado hilar un discurso que curiosamente no va a hablar directamente de Antonio Palacios sino que va a girar en torno va a estar siempre moviéndose en torno en torno a su obra y a su relación con la cerámica quiero advertir y decir bueno vais a volver a ver imágenes que hemos estado viendo continuamente entre ayer y hoy y que seguro que se siguen repitiendo es decir es algo que no podemos evitar porque estamos hablando de la misma gente continuamente y quiero decir que contrariamente a lo que hemos estado viendo y se ha hablado continuamente yo no quiero hablar de la cerámica aplicada en la arquitectura porque creo que no ese es el concepto es quiero hablar de la arquitectura que utiliza la cerámica para aplicar el color en sus conjuntos por lo tanto la primera referencia que tengo a hacer bueno voy a poneros muchas imágenes voy a intentar pasar las imágenes bastante rápidas pero la primera referencia por supuesto no puede ser de otra forma que una vez más Ricardo Velázquez Bosco una vez más el palacio el palacio de la exposición nacional de minería de artes metalúrgicas cerámica cristalería y aguas minerales que es como realmente se llamó la que conocemos como la exposición de minería inaugurada en 1883 un recordatorio muchas de las imágenes que hemos estado viendo bueno y que vais a ver ahora también y que estáis viendo son son imágenes que tienen que ver con una visión transformada de esos edificios es decir realmente este edificio que es lo que ah la presentación si trae lo pongo en modo presentación perdón ya aunque de la otra forma me servía de guía para saber por dónde ah está aquí también vale bien bien bueno este es un edificio que en origen como hemos tenido la ventaja también de que ayer pusieron imágenes de estos edificios en blanco y negro con lo cual eran imágenes además que eran anteriores a sus transformaciones esto era un edificio que tenía un marcado sentido plateresco es decir tenía una crestería en la parte de arriba con unos jarrones con unos angelotes unas piezas que en ese tornado que también os enseñaron fotografías de 1886 se perdió y fue eliminado y entonces la lectura que hoy tenemos del palacio de Velázquez es más depurada es más fina quitada con toda una serie de elementos eliminados pero básicamente lo que me importa además recordad es decir todas las imágenes que os voy a poner están volcadas a esa utilización de la cerámica dentro de la arquitectura y el palacio de Velázquez en el que interviene en el proyecto en la redacción del proyecto de restauración de las fachadas y después en el equipo de dirección de la restauración lo que hicimos fue devolver luego se van perdiendo las noticias el palacio había sido había sido muy transformado pero lo que le hicimos fue devolverle esa lectura Ricardo Velázquez Bosco lo que hace es una caja realmente una estructura toda absolutamente toda de cerámica tanto en lo que es terracota como lo que es azulejería es decir no quiere decir que todos los elementos que utiliza en las fachadas sean cerámicos pero lo que hace es mimetizarlos con la cerámica veis los canes que hay en la cornisa bueno todo eso son escayolas y lo que hace es policromarlo imitando escayolas los intradores de los arcos están policromados están pintados imitando también el ladrillo el fingimiento del ladrillo un detalle de un detalle de las enjutas de 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 los arcos de los laterales con con estas cerámicas fijaros en ellas porque os voy a leer un texto ahora es decir realmente son cerámicas que no tienen nada que ver con la tradición cerámica que hasta este momento es decir es una reinterpretación de las tradiciones renacentistas esa es otra es decir hemos leído y 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 no la tradición española del uso de la cerámica esto no tiene nada que ver con lo que se ha hecho a lo largo de la historia en la en la península o sea son reinterpretaciones total y absolutamente nuevas y esto es importante esto es esto es esto es importante la cabeza de Minerva también no no es una terracota pero está policromada como si fuera terracota es decir todos todos los elementos están están fingiendo que se trata de terracotas antes acabáis de ver el la placa de la fachada la placa que hay arriba bueno una de las cosas que hay es esta placa es de escayola es una placa de escayola que estaba policromada haciendo que se trataba de loza de una placa de loza vuelve a estar policromada haciendo que se trata de una placa de loza pero la imagen además de esa placa uno cuando ha puesto la cuando has puesto la imagen es una placa deteriorada es decir nosotros nos encontramos con la placa que había sufrido la intemperie considerablemente ¿vale? bien fijaros si en las torres de los lados os decía que la cerámica es una reinterpretación que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho en la historia lo que vemos en el cuerpo de entrada más todavía es decir no solamente es una reinterpretación formal que utiliza términos y los reinterpreta sino que técnicamente la forma de ejecutar esta azulejería tampoco tiene un parangón en la historia de la cerámica española es decir está pintada directamente sobre el bizcocho cosa que policromada con esmaltes cerámicos no tiene nada que ver con las técnicas que se han estado utilizando a lo largo de la historia bueno para que lo veáis con más detalle pero fijaros permitidme que os lea creo que es importante os he traído una serie de textos y creo que son importantes Enrique Tabiel de Andrade en 1887 en la historia de la exposición de Filipinas es decir cuando se hace el palacio de Cristal escribe haciendo un repaso a los antecedentes de la exposición de Minería escribe los azulejos de la Moncloa tanto por el color y esmalte como por la composición del dibujo recuerdan las mejores obras de este género de la cerámica española italiana la idea de aplicar perdón la idea de aplicar el barro esmaltado a la composición de la decoración arquitectónica que no se había hecho en España desde el siglo XVI ha sido tomada de la portada de Santa Paula de Sevilla y de las construcciones de Italia especialmente de la Lombardía es decir se está reconfigurando la historia y todos estos elementos se les está dando una lectura y se les da una lectura intencionada pero que realmente no se corresponde es decir esto no tiene nada que ver con Santa Paula tiene que ver un elemento que vamos a ver que son esas bandas horizontales de ladrillo porque el uso del ladrillo que hace Ricardo Velázquez Bosco también es muy significativo no se habla hasta este momento básicamente y ya sé que algunos igual os echáis las manos a la cabeza pero ese concepto de ladrillo de las fábricas de ladrillo visto es un invento es un invento que a lo largo de la historia prácticamente no se ha dado en casi ningún edificio las fábricas de ladrillo visto cuando eran fábricas de ladrillo visto eran fábricas de ladrillo fingido aunque la fábrica fuera de ladrillo el aspecto final tenía que ser fingido porque el ladrillo manual es un ladrillo imperfecto estamos en un momento industrial en el que se consigue el ladrillo se consigue el ladrillo Aristagri por eso perfectamente ese es el gran logro y Velázquez Bosco lo está utilizando y lo utiliza en las fachadas perfectamente ahora ya sí ahora puede utilizar el ladrillo directamente y bueno no os hago algunas referencias porque me las salto porque ya se han estado hablando es decir me permito decir ahora que he leído el texto Daniel Zuluaga los hermanos Zuluaga bueno ya lo sabéis todo porque entre otras cosas ya se dijo ayer se ha vuelto a decir oye es decir creo que nos podemos ir ahorrando en este especie de sprint veloz que tenemos que hacer nos podemos ahorrar determinados datos Palacio de Cristal en el Palacio de Cristal también tuve la suerte de por el cargo del Ministerio de Cultura también de intervenir en la redacción de parte del proyecto en este caso de parte del proyecto de la parte de cerámica zinc y ladrillo y luego interviene en la dirección facultativa con el mismo arquitecto con José de la Dehesa arquitecto del Ministerio de Cultura en la restauración del Palacio por cierto que ahora lo van a volver a intervenir yo no creo le estaba haciendo un vistazo no creo que sea excesivamente necesario si en la parte de abajo en el en el en el ya lo discutimos ayer el Palacio de Cristal no es un invernadero y no se crea con el sentido de invernadero ya sé que hay opiniones contrarias pero el verdadero invernadero que se crea para es decir aunque se utilice para albergar plantas que esto es otra cuestión la documentación de obra la de obra no la de la prensa sino la de obra nunca habla no habla del Palacio de Cristal como invernadero y sí sin embargo que en la obra en la documentación de obra de la exposición de Filipinas se habla continuamente del invernadero que se monta a la derecha del Palacio de Velázquez y que es un invernadero que está en el marqués no me acuerdo cuál que deja el suyo se instala y después intenta venderlo después pero vale sí que es cierto es decir sí que es cierto que alberga plantas alberga fundamentalmente porque una de las cosas que le encargan a Daniel Zuluaga son las la ejecución de los falsos tapices de los tapices pintados que cubren todas las superficies tapices pintados en los que por cierto está documentada por primera vez la primera obra de un jovencísimo Ignacio ¿es Ignacio? no sí Ignacio Zuluaga el pintor que viene con su tío Daniel e interviene en la ejecución de esos tapices cuando no es todavía conocido por supuesto fijaros la cerámica de ese de ese basamento del palacio de cristal no tiene nada que ver o sea no tiene nada que ver con las tradiciones en este caso sí que en ejecución tiene que ver porque es una cerámica plumbostanífera vale con una base plumbostanífera pero pero en ejecución aunque sean modelos que vienen del mundo antiguo interpretaciones en las cartelas y que podamos rastrear en grabados y demás pero realmente su incorporación a la arquitectura no tiene nada que ver con lo que se ha venido haciendo a lo largo de la historia y en el ministerio de fomento a puntualización aprovecho que veo hoy después puntualización las esculturas que estáis viendo ahora son son de ábalos son las que cambian sabéis que durante la guerra caen dos bombas cuando bombardean están intentando bombardear todo el eje de la castellana con el con el museo del prado y caen dos bombas que se llevan la columna las dos columnas de la derecha de la portada y dañan parte de las esculturas entonces se desmontan se llevan cuando las cambian sí pero es que estaban efectivamente pero es que estaban dañadas es decir es la consecuencia de no quiero decir que sea justo en ese momento perdona si se ha entendido eso pero es por esa consecuencia y las copias son bastante no sé cómo denominarlas que no sea ofensivo pero vamos con esto ya me entendéis estaban la ejecución es bastante terrible cuando yo también intervino en el proyecto de restauración de aquí intervino en el proyecto porque luego salí del proyecto de ejecución en el proyecto de restauración del palacio del ministerio de fomento del ministerio de agricultura después y porque tenía problemas de pared galvánicos con cables y demás historias que las tensionen otra cuestión habéis visto que en el catálogo de Zuluaga pone que y Vargas pone que son porcelanas esto es una trampa no son porcelanas ellos la fábrica de Vargas en Segovia que es desde donde hace todos estos elementos no tiene no tiene hornos para porcelana juece loza y lo que pasa es que está jugando con un concepto que históricamente y a los historiadores del arte que nos dedicamos a ello pues nos ha llevado un poco de cabeza que es ese concepto de la porcelana blanda que es una cosa a fin de cuentas digamos que la porcelana blanda que es con lo que ellos juegan es porcelana mal cocina básicamente alguien igual me mida me mida raro con eso pero vale bien bueno aquí una imagen de de esa con esos relieves con la la azulejería ya los hemos estado viendo bien es importante bueno tenemos esta esta imagen que yo trae esta imagen estamos con la estación estación de mediodía recordar que estamos girando en torno a dando vueltas la estación de mediodía después llamada de 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 Atocha de Alberto del Palacio Elisagüe ejecutada entre 1890 y 1890 1892 tiene muchas fases pero es interesante porque Porque aquí no hay azulejería, pero hay cerámica. Es decir, todos los elementos, las balustradas, los escudos, todos esos elementos son elementos en volumen hechos en terracotas. Son terracotas, pero lo más interesante es que se ejecuta esta obra y a quien se adjudica Madrid, Zaragoza, Alicante, la ejecución de la obra es a una sociedad belga. A una sociedad belga que lo que hace es que todos esos elementos de terracota que constituyen los edificios son traídos de Inglaterra. No son fabricados aquí, son prácticamente todos traídos de Inglaterra. Bien, como anotación, os pongo otra estación que no tiene nada que ver con esa, pero en este punto creo que es importante leer un texto de Ricardo Velázquez Bosco, que es una declaración de principios que hace en el Congreso Nacional de Arquitectos de 1919 en Sevilla. Bien, pues en ese congreso que celebran en Sevilla en 1919, Ricardo Velázquez Bosco dice que el arte que podemos considerar como nacional es en Sevilla, como en Toledo, como en Toledo, el que por convencionalismos llamamos mudéjar y que pudiera llamarse morisco, aunque no sería tampoco de denominación exacta, expresaría mejor su idea y su génesis, pues el morisco de origen musulmán es cristiano, lo que no es el mudéjar. Es un verdadero arte hispanodemótico. Más adelante dice, el arte mudéjar, cuyo nombre, repito, que solo podemos admitir como convencional, no es un arte inmóvil estacionado, sino un arte que como queda expuesto no tiene formas propias, ni uniformidad y caracteres completos, que evolucionan, que se adapta, se asimila a la transformación artística de cada época y de cada región. Creo que esta es una de las claves principales de esta arquitectura o estas arquitecturas neomudéjares que, aunque desde las corrientes más actuales historiográficas, negamos o empezamos a negar o empezamos a replantearnos ese término de lo mudéjar, como un término que, como sabéis, se desarrolla con un carácter claramente nacional a mediados del siglo XIX, sí que el concepto de los neomudéjar, los lenguajes neomudéjares, sí que son algo muy claro y políticamente muy evidentes, con dos tendencias, una progresista y una conservadora, en la que no podemos entrar ahora porque sería irnos por otros lados. Ricardo Velázquez Bosco, por supuesto, en ese texto que os he leído, es uno de los adalides de esa tendencia progresista y otros autores tienen más que ver con las tendencias conservadoras. Bien, pues hemos visto la estación de Mediodía de Atocha y hay algo que no tiene nada que ver con la estación de Mediodía de Atocha, que es la estación de trenes de Toledo. Es cierto que yo estoy jugando, no me queda más remedio, con un salto temporal, con saltos temporales para adelante y para atrás. Ahora mismo estamos entre 1917 y 1919, por eso os he puesto las fechas para que no haya un error. Pero es importante, es muy importante esta estación del arquitecto Narciso Clavería porque es una declaración de principios, es decir, esta estación está pensada directamente como el primer punto al que llegan los visitantes a la ciudad de Toledo. Es decir, se pretende que aquí lean las claves, que no son unas claves reales, que son las claves interpretadas de lo que van a ver en la ciudad de Toledo o lo que ellos quieren que vean en los muros de la ciudad de Toledo, que esta creo que es la clave principal. Bien, pues elaboran un edificio neomudeja con una intencionalidad mostrando, abriéndose claramente, esa intencionalidad de interpretación clara y de cómo quieren que la gente lea la historia que van a ver en cuanto suban a la ciudad. Aquí se produce además un hecho paradójico y es que, bueno, Sebastián Aguado, el abuelo de Rosalina, ya está en Toledo. Sin embargo, no cuentan con él, cuentan con uno de sus discípulos para todo el tema de las yeserías y demás, pero la azulejería no cuentan con Sebastián Aguado. Es decir, esto es el símbolo de la arquitectura de Toledo, de lo que quieren que interpreten en Toledo y, sin embargo, para esta azulejería lo que hacen es traerla de Sevilla, de la fábrica de Mensaque. Esto es muy importante porque va a determinar, yo cuando hemos estado, llevo muchos años restaurando en la ciudad de Toledo y nos encontrábamos montones de portales con azulejería de Mensaque, de Sevilla. Dicen, ¿por qué Toledo tiene tanta azulejería de Sevilla? Esta es la influencia, es decir, porque este es el lenguaje que se interpreta como las verdaderas raíces toledanas. Es decir, olvidándose de su verdadera azulejería y colocando un modelo que es el que sirve para interpretar esa historia. Sin embargo, bueno, aquí tenéis uno de los ejemplos, perdonad porque este lo he pillado de internet, pero no me dio tiempo a pillar mis fotos, pero lo hemos visto varias veces. Arturo Mélida, esta sí es la verdadera revolución de… Rosalina lo conoce muy bien. Esta es la verdadera revolución. Aquí sí que hay una transformación. Arturo Mélida sí que hace un cambio radical en la interpretación y en la lectura. Esto no es una mera… Esto es siguiendo las huellas de Ricardo Velázquez de Bosco. Esto no es una interpretación sin más de ese pasado. Es un nuevo lenguaje formado a base de la recopilación y la asimilación de esos lenguajes del pasado. La Escuela de Industrias Artísticas de Toledo, para mí, es un hito. Bueno, ayer os hablaban de… Creo que fue ayer, ¿no? Sí. Os hablaban de ella. Fijaros, San Juan de los Reyes con su claustro. Arturo Mélida está haciendo la restauración del claustro que tenéis más cercano. El otro claustro es el que está prácticamente derruido. Por supuesto, en la reintegración, en la restauración de ese claustro, lo que hace es inventarse todo. ¿Ya me está? ¡Muy barbaridad! Y lo que tiene que hacer es un edificio que está pegado a San Juan de los Reyes, que no desentone con él, pero que cumpla sus funciones claramente en todo sentido. Es decir, no las funciones funcionales, sino las funciones también de interpretación. Por eso, Ábalos, en 1883, cuando informa el proyecto de Mélida, dice «Trátase en aquel de agregar a San Juan de los Reyes una nueva edificación. Y si bien es cierto que esta no debe ser idéntica en formas y estilo a la primitiva, por cuanto no se intenta erigir un monasterio, sino una de esas fábricas consagradas a institutos hijos del espíritu moderno, la nueva edificación está, sin embargo, contigua y hasta cierto punto adherida a la antigua. Y la comparación estética es inevitable». Bien, la interpretación que hace cogiendo elementos, además, de la ciudad, esto es una referencia clara trasladada a una cúpula, pero es una referencia clara al convento de San Clemente, a la sala capitular, a la alfombra central, uno de los elementos, y saltamos ahora a Sevilla, a Sevilla con el costurero de la reina. Fijaros, ese tratamiento en bandas horizontales, que nos habla directamente de esa arquitectura que identifican como una arquitectura neo-mudéjar, como una arquitectura mudéjar. El costurero de la reina de Juan Talavera y de la Vega, es de 1893, y está en los jardines del Museo de Santelmo, y aquí incorpora elementos cerámicos, esos platos son del gran historiador y ceramista José Gestoso, gran estudioso de la historia de las artes en Sevilla, y son platos que son una interpretación, no tienen tampoco que ver, es decir, él no, aunque sí hace algunas copias, pero él no está haciendo una copia de una cerámica existente en el pasado, está interpretando y recreando una cerámica. Fijaros en el aspecto del costurero, bueno, damos un salto mucho más para atrás, porque es la capilla de Santa María de Jesús, en la puerta de Jerez, que es la antigua capilla de la Universidad de Sevilla, en la que aquí sí tenemos, fijaros, aquí sí hay ladrillo visto, esto sí es una fábrica de ladrillo visto, pero es un ladrillo que está escafilado y raspado uno a uno, para que tenga un ajuste a hueso total y absolutamente, es decir, si hay una identificación de esas bandas horizontales, sí que se identifican con esto, hay distintos ejemplos, esto sí que lo vemos en Santa Paula también, y bueno, no voy a entrar más porque me van a echar dentro de breves instantes, pero fijaros cómo esa identificación no es una identificación solamente estética, es una identificación estética y formal, porque esto es la sinagoga sefardí de Praga, fijaros las similitudes que tiene con esto que hemos visto, es decir, parece que esas bandas, ese juego de bandas horizontales, bícromas, se relacionan directamente con unos determinados conceptos. No tengo que recordaros quiénes son los sefardís. Y en Sevilla, bueno, el Hotel Alfonso XIII, que es el hotel oficial para la exposición iberoamericana de 1929, pero lo que quiero destacar es la cerámica que utiliza, que utiliza cerámica tradicional sevillana, pero aquí, perdonad que tengo que pegar un pequeño salto, si nos fijáramos en esa cerámica en detenimiento, veríamos una vez más que, aunque en los textos se habla de la tradición sevillana, de los azulejeros sevillanos, de las formas sevillanas, estos azulejos realmente no reproducen ninguna forma, es una interpretación de fórmulas del pasado, pero no reproducen ninguna fórmula que veamos en ningún edificio realmente del siglo XVI o del siglo XVII en Sevilla. La Capitanía General de Aníbal González, el edificio de Aníbal González, ocurre exactamente lo mismo, como lo estoy viendo aquí, voy corriendo ya, sí, me voy. Me quedan cinco minutos y he empezado en punto. Bueno, no sé si llegáis a ver las formas que hay en las enjutas de los azulejos, y otro, el Teatro Coliseo de España, también en Sevilla, de un proyecto de dos arquitectos, de José y Aurelio Gómez Millán, dos hermanos, que entre 1924 y 1931 elaboran unas formulaciones similares a las que está elaborando Aníbal González, una vez más también incorporando la azulejería de Sevilla, y que tiempo después vamos a encontrar en el edificio de ABC de... os traía aquí, pero nada, me lo como. Bien. José Gestosoy Pérez alaba la cerámica de uno de los ceramistas de Sevilla, y dice de Ramo Rejano, de su uso del reflejo metálico, dice, más atentos los que le habían precedido a procurar la imitación de los modelos antiguos que a perfeccionar la técnica del procedimiento, habían seguido servilmente aquel hasta el punto de procurar las imperfecciones de los antiguos. Y esta circunstancia, si bien es muy atendible, cuando se trata de restaurar una obra de los siglos XVI y XVII, o del ornato de un monumento de aquel tiempo, creemos que no debería atenderse en el caso de que la azulejería se aplique a construcciones contemporáneas que carezcan de carácteres artísticos antiguos. Las obras, pues, del señor Ramo Rejano no podrán ciertamente confundirse con las antiguas por la limpieza de los hermaltes, por la pulcritud y finura de las labores, pero en cambio estas mismas cualidades que ningún otro azulejero ha podido superar, los recomiendan muy especialmente teniendo en cuenta las exigencias del gusto decorativo de nuestros días, que no son para desdeñarlas. Esto que estáis viendo aquí es Antonio Palacios, utilizando cerámica de Ramo Rejano, él utiliza la cerámica de reflejo metálico para elementos muy simbólicos, esta es una de las torres de correos, es el espacio que está simétrico a lo que era la capilla y que hemos restaurado hace unos años porque estaba emparedado. Lo habían emparedado, le habían metido todas las instalaciones entre medias con un sistema de pladura atornillado directamente sobre la azulejería. En Maudes, en la iglesia de Maudes, también utiliza ese reflejo metálico de Ramo Rejano y en toda una serie de edificios. Me salto muy rápidamente en Sevilla, perdón, Santander. En Santander, ¿qué es lo que ocurre? Que utilizan cerámica fundamentalmente de talavera, es cierto que Zuluaga está presente en distintos edificios, pero fijaros, bueno, este es el Hotel Carlos III, se ve muy mal, pero la cerámica que utilizan en esas arquitecturas regionalistas es cerámica traída fundamentalmente para la arquitectura regionalista de talavera, en algunos casos valenciana, pero fundamentalmente de talavera. Ellos tienen una fábrica, la Iberotanagra, una fábrica fantástica y, sin embargo, no utilizan su azulejería para prácticamente nada. Veis, esto es un ejemplo, estos pequeños puntitos que hay son azulejos de esa fábrica Iberotanagra. Hay una serie de edificios en los que está utilizado así, muy puntualmente, pero no aprovechan ese potencial. Sin embargo, en Cataluña lo que hacen es potenciar sus propias fábricas para cubrir las necesidades que sus arquitecturas modernistas tienen. No me voy a meter en ellas rápidamente, pero Domenech y Montaner en el Hospital de San Pau, bien, desarrollan, elaboran, necesitan las azulejerías y lo que hacen es desarrollarlas en Puyol y Bausís y demás, con lecturas distintas. Sin embargo, fijaros, esto es el Hospital de San Pau y en el Hospital de San Pau Domenech lo que hace es reproducir, no reproducir, sino reinterpretar la cúpula Albo Aire del convento de la Concepción Francisca de Toledo, una cúpula de 1404 que él ha visitado, ha fotografiado y reinterpreta en la biblioteca. El piso que veis intermedio es falso, es decir, teórica, originalmente no tenía un forjado intermedio, los dos pisos eran una sola altura. en Gaudí y ¿qué es lo que hacen? Cuando van fuera, cuando crean sus propias arquitecturas fuera, como esta, en comillas, del conocidísimo capricho de hoy, necesitan llevarse sus propias cerámicas allí, es decir, no tienen elementos para construir y probablemente Puyol y Bausís sea quien no está claro del todo, aunque hay una referencia en las fórmulas que nos hace pensar que sí, crea un modelo exprofeso para su arquitectura y lo tienen que elaborar en Cataluña y llevárselo a comillas. Lo mismo que ocurre con el seminario. En este caso, además, con un caso curioso y es que para el reflejo metálico, para las piezas de reflejo metálico que son esas bolas que estáis viendo que veis ahí, están hechas en reflejo metálico y estos elementos de aquí también, para el reflejo metálico necesitan una fábrica que no es Puyol y Bausís porque no sabe hacer el reflejo metálico y entonces se lo llevan a una fábrica valida. Vale, sí. Bien, aquí lo tenéis y muy rápidamente, a veces, como Puyxica de Gafal, lo que hace es utilizar repertorios tradicionales talaveranos y ya, ya sí que termino. Me he pasado dos minutos. Termino. Una referencia. Esta es la casa municipal de Praga de dos arquitectos de Antonín Balsanek y Osvald Polizka. Cuando has puesto Jacobo el Palacio de las Artes, las referencias a este edificio son total y absolutas. solo deciros que sus interiores, esto, cuando entré en los interiores dije, estoy ante una obra de Antonio Palacios, pero en algunos elementos, fijaros, estos interiores, bueno, sabéis que dentro tiene dos auditorios, el auditorio es muy importante, esto es el círculo de Bellas Artes, es la desaparecida piscina interior del círculo de Bellas Artes. Las referencias con la casa municipal de Praga son más que evidentes. Y aquí lo dejo. Voy a presentaros a las dos ponentes siguientes, pero no es porque tenga dos personas aquí, sino porque Cristina Gómez del Museo de Zulava de Segovia por temas personales no ha podido a última hora acompañarnos en el simposio, pero no queríamos perder la ocasión de hablar de Zulava igual que vamos a hacerlo de Sebastián Aguado, de manera que nos ha remitido la presentación grabada y, bueno, sabemos lo que dura, o sea, que eso no se va a extender más de lo que es la grabación. Y, por otro lado, Sebastián Aguado, que es el otro ceramista con el que participa Palacios en sus obras, cuya nieta, Rosalina, nos acompaña hoy y nos va a hablar de su abuelo. A mí me hace muchísima ilusión porque en este simposio el hecho de que podamos encontrar esos vínculos emocionales creo que es muy importante también para la transmisión, para el conocimiento y además también quería yo aportar un dato que encontré que a lo mejor no lo tienes presente o sí, no lo sé, pero que tu abuelo Sebastián tuvo un primer taller en Madrid y que no sé si tuvo varias localizaciones pero una de ellas fue en Mendes Álvaro. En Mendes Álvaro, hacia 1900, estaba en Mendes Álvaro número 24 frente a la fábrica de abonos y fosfatos que hace Palacios de Tamendi para la sociedad Geinco y resulta que en el número 24 de Mendes Álvaro también se instala porque era una especie de bueno, vamos a decir como una especie de polígono pequeño polígono dentro de esa numeración donde también estaban asfaltos de Maestu para los que Palacios de Tamendi hacen también unos pabellones. Entonces, ya debería haber un primer contacto entre Palacios y Sebastián probablemente en esa fecha temprana hacia 1903 o así. Así que, nada, pues muchísimas gracias por venir y por seguir aquí esta mañana lluviosa y nada, Rosalina, pues cuando quieras cuéntanos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Quiero agradecer al Museo de Pontevedra esta invitación para venir a hablar de Sebastián Aguado y Álvaro Bonet que, bueno, que además me ha pedido una cosa que yo voy a hacer como Paul Serussi el naví que tenía un talismán, yo he traído un talismán que es fragmentos que se pueden luego tocar de los frisos, columnas que Sebastián Aguado realizó para el Círculo de Bellas Artes para la Piscina Cubierta terminado sobre 1926. ¿Hay fragmentos de frisos? Están contados, sí, lo digo porque no falte ninguno. que luego se pueden ver y tocar, que es una cosa que eso sí que no se ha hecho o así un poco, tocar la cerámica arquitectónica de Palacios. Bueno, lo primero, pues lo que iba a hacer ante todo es presentar un poco la figura del ceramista. Es muy curioso porque es un hombre que es gaditano, nace en un pueblecito de Cádiz que él mismo denominaba como pueblo de contrabandistas, Jimena de la Frontera, traído alguna pequeña foto y sus padres eran maestros de maestros nacionales. Al final, el padre muere cuando él tiene cuatro años, es el pequeño de la familia y su madre le envía a Sevilla a estudiar. Parece que tiene unas buenas aptitudes para el arte, entonces va a la digamos a las clases de dibujo que va a tener digamos de una manera gratis y luego entra con el escultor Manuel Gutiérrez Cano y bueno pues quizá su formación va a ir encaminada un poco hacia la escultura. De hecho, con 16 años se va a trasladar a Barcelona y va a trabajar en el taller de los hermanos Agapito y Venancio Balmillana. Allí digamos que creo que no se debió encontrar demasiado gusto aunque tuvo problemas familiares aunque sí que esa primera formación digamos que le va a acompañar toda su vida. Vuelve a Sevilla y se va como una persona como muy bohemia se va al barrio Triana aprende el oficio aprende sobre todo como pintor decorador. El torno de alfarero nunca se le dio bien no le gustaba siempre según mis tíos y mi padre pues él decía que sentía esa sana envidia de ver los grandes alfareros levantando piezas. Tuvo deseo de aprender más. Se consigue un contrato en la fábrica Pickmans en la cartuja como pintor decorador está en las listas aunque en la familia siempre se dijo que empezó en el taller de escultura de la cartuja pero al final pues decide marcharse a aprender por Europa en un plan bohemio pasa por varias fábricas Nápoles Génova Marsella también sabemos que estuvo en París y en 1878 decide irse a Portugal a las fábricas de Vista Alegre y Caldas da Reina donde trabaja con Bordalo Pineiro y con su hermano Colombano que era pintor recibe clases de Colombano y durante toda su vida mantuvo una amistad muy grande con estos dos artistas digamos que le influyeron mucho y luego les quedó siempre eternamente agradecido porque estuvo muy enfermo y cuidaron muy bien de él de hecho era una persona que hablaba muy bien idiomas hablaba francés inglés y portugués pero muy correctamente y algo raro que hablaba latín y le encantaba versificar bueno hay dos fotos de obras de su primera etapa este primer aguado ceramista sigue un poco la tendencia europea la tendencia rococó a veces neoclásica es es un hombre que trabaja la loza la media porcelana en fin que sigue un poco más esa fórmula europea y todavía no se ha encontrado con el casticismo es capaz eso sí de hacer unos moldes exquisitos como la bandeja que tenemos a la derecha que quedó en casa es de 1899 porque una de las prácticas habituales de la casa era hacer siempre dos piezas iguales por si una salía mal o una salía mejor que la otra entonces gracias a eso se conservan algunas cosas al final después de mucho ese periplo en el que aprende a fundir un esmalte a construir un horno a todos los procesos industriales que están asociados a la cerámica vuelve a Madrid en Madrid vive uno de sus hermanos que era Pepe José Aguado que se dedica a la restauración y también es músico en el teatro real consigue dos cosas una es un contrato en la fábrica de Santiago y Cía donde trabaja como encargado de obras para Arturo Mélida esto lo refleja la profesora María Jesús Quesada en su libro sobre Daniel de Loaga y también va a conseguir un contrato en la Escuela de Artes Industriales de Madrid y desde 1890 entra como mucho vaciador cuando uno de los hermanos Zuluaga Guillermo fallece pues él curiosamente va a presentar un documento a la administración una solicitud pidiendo que para evitar el cierre del taller de cerámica desea dar simultáneamente las dos clases eso sí cobraría el mismo sueldo pero solamente para evitar que no se cerrara el taller de cerámica que tanto le gustaba y que realmente era la investigación sobre procesos cerámicos lo que le motivaba continuamente al final se hace muy amigo de Daniel Zuluaga Daniel incluso le manda alguna foto dedicada y les compra el taller que deja Daniel en la calle Vallermoso que luego al final también acabará vendiéndolo para sobrevivir pues da clases en el Círculo Católico de Obreros trabaja en el Museo Arqueológico Nacional trabaja para Guillermo Diosma con el Valencia de Don Juan en su colección y al final en 1902 Mélida le recomienda vamos que casi le obliga a ir a Toledo para aceptar la plaza de profesor de cerámica y vidriería artística en la recién creada Escuela Superior de Artes Industriales en la foto que está aquí aparte de aparecer el pintor Matías Moreno que fue el primer director muy amigo de Sebastián Aguado y de hecho pues fue era el padre adoptivo digamos se había casado en segundo matrimonio con la madre de su esposa que ahora lo explico la foto de la derecha es la fachada en 1902 en la inauguración de la escuela con toda la cerámica como estaba en su momento porque luego en los años 70 el arquitecto José Manuel González Valcárcel en esta remodelación que hizo prácticamente de Toledo ese aspecto que ha tocado Antonio Perla de cómo queremos ver la ciudad eliminó muchísimos elementos cerámicos de toda Toledo incluida la escuela quizá con más saña se eliminó todo el fondo blanco que vemos en el escudo de España eliminaron toda la crestería los heraldos que remataban las esquinas los leones con los escudos en fin una bueno una pena pero en fin estos huecos estos cajeados que lleva el muro Mélida Arturo Mélida que era el autor del edificio había planteado unas grandes paneles cerámicos que además él detalla en el proyecto de obras blanco y azul así tipo cerámica de manises cerámica sobrecubierta con las artes y los oficios bueno se me ha olvidado decir que la foto inferior es la persona que está aquí con estas dos chicas que están copiando es Sebastián Aguado también que durante un poco de tiempo estuvo sustituyendo a Moreno que estuvo enfermo las clases de la Escuela de Artes de Toledo se dividían en cuatro enseñanzas cuando se empezó la andadura del centro había dibujo del yeso que era el dibujo superior y dibujo de lámina que es la clase que estamos viendo ahora que era digamos el estadio inferior donde se podía ingresar desde los 12 años y curiosamente que estamos viendo tres mujeres en un momento en que la enseñanza femenina siempre estaba como muy restringida estamos hablando de 1902 o sea que hace más de 120 años en la escuela había digamos un sistema como muy democrático en el que hombres y mujeres podían simultanear las clases las aulas y dibujar sobre los mismos modelos allí Sebastián Aguado hace un regalo muy importante al centro que era una colección de 19 muflas hechas por él y dos hornos como el que vemos en la fotografía de la izquierda además en funcionamiento el personaje del blusón con barba es el el de abajo es un horno tipo árabe y el de arriba es un horno de reverbero un horno para fundir ¿por qué? porque en este momento apenas se traían a España esmaltes de otros sitios y cuando ya empieza la casa Bengers y las casas italianas como el colorífico Romer a traer catálogos a España para vender productos empieza ese empeño un poco regionalista de muchos como Sebastián Aguado de que todo lo que se haga que sea con productos trabajados fundidos y obtenidos en el país bueno esto es paso rápido de los galardones obtenidos por Sebastián Aguado en 1901 y 1904 con su amigo el ilustrador José Arija y Matías Moreno en Constantina en Sevilla es una postal muy simpática que le manda José Montero Ríos a Matías Moreno de un encuentro que tuvieron allí en la inauguración de la Escuela de Artes que costeaba el propio José Arija bueno esta es una de las obras de Sebastián Aguado excepcional por el tamaño por la entidad que tiene por la decoración una tinaja hecha en el primer año de la Escuela de Artes de Toledo 1902-1903 con una cubierta vítrea de vedrío no esmalte sino vedrío de plomo vidrío de plomo teñido con verde de cobre y la parte que vemos transparenta es una decoración de engobe blanco con un tema mudéjar que de pronto es el estilo que más le va a seducir a Sebastián Aguado bueno su esposa fue un hito para él igual que la esposa de Antonio Palacios esta es María Luisa Aguado hija de un militar Carlos Villalba que fallece en Filipinas en 1893 en acto de servicio la viuda viene a España con sus hijos y al final se casa de segundas con el pintor Matías Moreno que le vemos aquí en la foto con Luisa Escudero el pintor Matías Moreno y María a Matías Moreno se le habían muerto dos niñas la última una pintora con 22 años que también se llamaba María entonces él se vuelca en esta chica que realmente pues eso va a colmar todas sus expectativas y hace una gran avista con su profesor de cerámica con Sebastián Aguado es una bueno aceptable pintora buena ceramista que consigue varios premios en exposiciones nacionales ahí la vemos pintando al óleo una foto sacada por su padre adoptivo Matías Moreno y estas son algunas de sus obras obras que obtienen premios en exposiciones nacionales en la sección de artes decorativas y que son pues un poco significativas de la tendencia que se estaba desarrollando en la escuela de artes de Toledo que era no solamente esa digamos ese sentido clasicista sino una búsqueda en otros aspectos decorativos todo esto estaba como muy digamos en la sintonía de aquella exposición de 1851 del Crystal Palace en la que estuvo digamos presentes muchas ideas sobre el arte decorativo y a Guado le encantaba por ejemplo las ideas de Morris y Raskin que bueno digamos que es un intérprete fiel de ellas se casa con María Villalba en 1909 él se quería casar en mayo pero al final la restauración de la imagen de la patrona de Madrid de la Virgen de la Almudena en la que exhibe sus dotes de escultor pues retrasó la boda hasta octubre en la túnica que se ve en la Virgen aparece un repolicromado porque la policromía antigua estaba muy perdida que es muy 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 similar a las policromías de reflejo metálico que él va a hacer luego en sus piezas toleranas esta ya es la familia sobre 1912-13 mis tíos Sebastián y María Luisa muy pequeñitos mi padre nació en el 19 todavía no estaba es muy curioso porque también tiene una faceta muy simpática Sebastián de diseñarle a su esposa los trajes que llevaba que le encantaba tener trajes como egipcios o griegos en fin aquí la vemos como una túnica así a la griega la cretense la foto de la derecha de arriba es él rodeado de sus ayudantes los dos que están detrás de él son los alfareros el que está al lado es el pintor decorador muchos de los ayudantes que entraban muy muy jovencitos los aprendices y mi tío Sebastián que está ahí detrás al final bueno sus las personas que trabajaban con él pues pasaba como esto que hemos comentado de Antonio Palacios él era un hombre cariñoso agradable muy simpático y al final todos sus obreros todas las personas que trabajaban en su taller pues le admiraban y le querían de hecho Vicente Quismondo que era pintor le dedica este plato tan bonito con el retrato en Toledo hay un pequeño recuerdo de la labor escultórica de Sebastián por ejemplo las copias que hace vaciados directos de la sinagoga del tránsito es muy complicado porque se utiliza yeso es una materia rígida sobre otra materia rígida esto no es fácil de hacer hoy se hace un molde con silicona con resina con alginato esto realmente es casi heroico en aquellos tiempos él hizo con una visión muy docente muy didáctica muchas copias alrededor de 12 que quería ver repartidas por todos los museos españoles al final sí que conservan unas el Museo Nacional de Artes Decorativas ha ido a parar al final a Valladolid al Museo de Reproducciones y se mandó otra a Nueva York al Spanish Society bueno estas que he puesto perdón que no lo he dicho se conservan en la Escuela de Artes de Toledo y para una vivienda que hace esquina en la Plaza de Zocodover realizó estas simpáticas elementos decorativos de yeserías y estuvo muy digamos estuvo acompañado en este momento porque estaba en Toledo Antonio Susillo que también era escultor sevillano que habían sido compañeros de estudios esto a veces lo traslada a la cerámica entonces hay muchos elementos en Toledo que pueden verse con piezas cerámicas en alto relieve y con un sentido decorativo pero nunca tan grandes como las que hizo para Antonio Palacios es una persona que viene con una formación sevillana que trabaja sobre todo en la pintura sobrecubierta y de pronto en Toledo se encuentra con el mundo hispano-musulmán con el mundo mudéjar y se fascina pero él ya conocía las colecciones del Arqueológico Nacional de la Alhambra donde también había trabajado muy joven como restaurador de frisos también había trabajado en León que se me ha olvidado decirlo no en las vidrieras exactamente como pintor sino en los hornos en la fase técnica de la construcción para hornos de vidrio bueno pues estas son de sus primeras piezas de gran tamaño muy ligadas al mundo hispano-musulmán y a la estética mudéjar con técnica de cuerda seca lo que implica que son piezas hechas a mano y que no son fáciles de hacer no son rápidas de hacer también hay que decir que normalmente Sebastián Aguado seguía unas técnicas que podían haberse hecho perfectamente seguían la tendencia desde el siglo XVI o sea se cocía se trabajaba prácticamente de la misma manera el plato de la izquierda con el escudo del águila de los reyes católicos es de técnica de arista y el resto que están viendo son técnica de cuerda seca al ponerlos en la foto no se ven los tamaños pero los dos inferiores son de 50 centímetros que son muy difíciles de obtener también le fascina la estética renacentista le gusta muchísimo el greco hace muchísimas no sé versiones de cuadros del greco por ejemplo esto sería el entierro del señor de Orgaz y aquí la técnica que utiliza es pintada sobre cubierta el ánfora de la derecha es un modelo exclusivo así un poco imitando las ánforas italianas y lo que tiene es una pintura al carboncillo para luego sacar un calco y de ahí es donde se van a reproducir el resto de las piezas también se le conoce bastante obra religiosa y abajo es una foto de la primera exposición que realizan en el Círculo de Bellas Artes en 1920 otra de las típicas no sé labores toledanas es las escenas del Quijote entre otras cosas porque en 1914 centenario de la publicación del Quijote llegó una aparte de las grandes celebraciones que se hicieron pues llegaba una aluvión de turismo y ya el marqués de la Vega había iniciado esa recuperación de los paradores nacionales se inauguró la Casa Museo del Greco en fin y esto era muy importante para la casa porque se vendían muchísimos de estos o paneles cerámicos o platos que muchos de ellos están en Estados Unidos y por último pues la versión más déco que luego va a convertir bueno Art Nouveau Art Déco es en fin hay un poco de todo es una versión que más le gustaba a su esposa es la versión más decorativa en la que este hombre Sebastián Aguado hace una gala increíble de su conocimiento de la química aplicaciones de plata de sales metálicas aplicaciones de cobre por ejemplo en la pieza de los crisantemos son muy elegantes y realmente obtuvieron bastantes premios en exposiciones otro hito para el taller Aguado fue la exposición regional de 1929 que se hizo a tenor de la de Sevilla en la que se presentaron varias ánforas de gran tamaño esta es una foto publicada en la revista Toledo está ahí la portada de las piezas que presentó Sebastián Aguado de la que conservamos una que está allí a la derecha y bueno foto de él en su taller pintando lo que más le gustaba y lo que más le emocionaba los piezas de reflejo metálico detrás mi tía María Luisa y mi padre dibujando ya desde el primer momento estas son las piezas de reflejo que tanto le gustaba Antonio Palacios hay que decir que el reflejo técnicamente es muy complicado de obtener y más en aquel momento se cuece una pieza cualquiera de ellas tiene tres opciones la primera el bizcocho la segunda en la que se pone el blanco de estanífero o estaño y plomo que le da la opacidad y se puede poner decoraciones azules como la alcarraza que está en la parte inferior o bien solamente lleva decoraciones de reflejo normalmente la tercera cocción se hace en reducción o sea que cuando el horno ha alcanzado unos 800 grados todo en horno de leña hay que tapar todos los respiraderos del horno para que las sales metálicas que se han puesto que básicamente son plata y cobre se metalicen y entonces den este tono dorado tan elegante en algunos casos por ejemplo en el ánfora central el fuego digamos nosotros decimos que se ha pasado de fuego se ha emborrachado y se ha ido un poco se ha volatilizado las sales metálicas pero el de la derecha que fue un braserillo que regaló Sebastián Aguado al rey Alfonso XIII que acudió a una de las inauguraciones del círculo pues está realmente extraordinario en la foto inferior de la derecha es desde arriba el horno las salidas torredondelitos son estos agujeros del emparrillado que comunican la cámara de cocción donde se colocan las piezas ven que el color es marrón oscuro por el ocre que es uno de los componentes del reflejo una vez que está cocido hay que rasparlo muy bien y lavarlo para que presente este tono dorado tan elegante esta es la foto que apareció en el ABC con la exposición del círculo de Bellas Artes de 1922 que fue un éxito y creo que ahora me ha dicho Álvaro que pues sí hubo otros momentos yo siempre he pensado que a Palacio le conoció a través de las exposiciones del círculo hizo tres simultáneas desde el 20 hasta el 23 y luego diez años más tarde de su muerte su viuda volvió a hacer otra exposición esta es ampliada y un recorte de la revista Cosmópolis y estos son los hornos de la casa la maqueta del horno que realizó en 1925 que está todavía no funciona pero bueno está y aquí se ve muy bien dónde iban las piezas de cerámica cuando el fuego toca la cerámica pues lo destroza si tiene algo de esmalte si nosotros ponemos botijos que no llevan ningún tipo de esmalte o cualquier pieza bizcochada no hay problema pero si queremos esmaltar hay que meterlo en las gacetas o cojas refractarias embarrarlas bien y meterlas en la cámara superior aquí en la foto inferior está mi padre y mi abuela María cociendo un horno otra de las facetas de aguado aunque él no las desarrolló mucho fue su interés por la ciudad de Toledo por la cultura por la restauración por la conservación y la fundación en un despacho de la Escuela de Artes de Toledo del pintor Vicente Cutanda que era el director en aquel momento en 1916 de la Real Academia de Bellas Artes de la que fue socio fundador ahí le vemos con el escultor Aurelio Cabrera y Gallardo y cuando lleguen a Toledo alguna vez van a ver como recibimiento una de las obras más emblemáticas del taller que es la realización de unas grandes escudos de Toledo que se ven aquí él ya había hecho en 1909 y 13 estas blancas tejas blancas y verdes que dan sustitución de las que hizo Alonso de Covarrubias en 1505 más o menos cuando se terminó la puerta de Bisagra que estaban muy deterioradas entonces la segunda fase fue estos maravillosos escudos de Toledo que ya los hizo estando muy enfermo y la anécdota que me contaba mi tía es que le pagaron en calderilla porque fue suscripción popular y en unos serones de un burrito vinieron todos los calderillas moneditas que habían dado los toledanos para tener estos escudos al recibimiento de Toledo bueno pues ya llegamos a Palacios hay muy poca documentación yo he podido encontrar bastante pocas cosas pero en el taller se le se le tenía muchísimo interés Palacios le mandaba a algunos dibujos este es muy conocido el boceto de la estación de sol la foto y en la foto leerlo porque si no de la factura que envía Sebastián Aguado un friso constituido por 25 escudos grandes con blasones de los antiguos reinos de algunas provincias con sus coronas decoradas en reflejos metálicos y otros 25 escudos pequeños cuya dimensión total es de 34 con 50 metros los cobro a 255 pesetas en metro estos escudos que conservamos dos aquí hay dos detalles y dos cartas esta es muy simpática está en la propia sobre mi abuelo escribió a quien estaba dirigido a uno de los encargados del metro y abajo en la carta de autógrafa le dice que por favor que le diga cuando se pone al trabajo porque estas piezas grandes tardan muchísimo en secarse y es muy difícil de hacer esta es la carta que le escribe a Palacios en la que le cuenta un poco que se va a poner al trabajo que la obra se las trae que es muy complicada pero bueno dice el friso dice que tiene un metro veinte de ancho y después le puede poner el metro lineal simplemente a 55 pesetas le dice que por más cuentas que tira le es imposible hacerlo más barato Palacios le contesta con su con su membrete hay alguna otra carta de Palacios y luego a mi abuela ya ha fallecido mi abuelo también le manda alguna postal muy cariñosa él siempre es muy cariñoso y ahí es donde le explica sus angustias porque está con la torre vamos con el círculo de Bellas Artes con el proyecto del círculo y que bueno él se esperaba una serie de estacazos pero dice que como maneja mejor la oratoria que la arquitectura pues al final aquella diferencia de 600.000 pesetas más de lo que había presupuestado pues le dan un gran aplauso y no tienen ningún problema en hacerse cargo de la obra después de todo lo que había pasado que ya creo que se ha debatido aquí mucho sobre el círculo de Bellas Artes esta es la carta la vuelta en la que le explica como debe enviarle la factura de los escudos que ha realizado para el metro esta es también la carta de uno de los socios del círculo Ramón Pulido en la que le da noticias a Aguado que sabe que por palacios que van muy bien las obras y que están quedando con muy buen efecto decorativo la foto que seguramente la han visto aquí es también creo que es la estación de retiro y creo que también fue obra de Sebastián Aguado las contrahuellas de los escalones con las decoraciones de cuerda seca de Envicagonato Torremuñoz aquí se ve la ampliación no conservamos el escudo central pero no los laterales este es el que Sebastián Aguado colocó en el espacio que le diseña Antonio Palacios y que él completó con estas yeserías tan bonitas que estaban ahí la había trabajado para el Marques de la Vega en Clan están también en la Casa Museo del Greco y es impresionante porque la verdad es que además del tamaño la idea de que es una pieza escultórica que tiene su propia entidad que se secan fatal que se rajan al cocerlas que pesan muchísimo tiene una complejidad técnica que realmente con los medios de la época parece que es imposible resulta heroico ver estas piezas este es el escudo de Castilla de este modelo no conservamos que llevaban fajas de laureles y frutas con el escudo de Madrid y luego todo el lateral de las enjutas el arco y la parte del intradós del arco también estaba hecha en cerámica estos arcos a palacios le gustan mucho le escribe diciendo que tiene un efecto decorativo muy bonito pero en fin estos se realizan entre el año 21 y 23 y hay 25 de estos fueron los que formaron parte del vestíbulo de la estación de Sol aquí hay unos detalles en los que se ve que no solamente está bañado en el esmalte sino que luego tiene un sombreado de color para digamos darle como más relieve más claro oscuro a las flores y frutas esto sí es muy sevillano y estas simpáticas cornucopias que Palacios le dice muchas veces que se da cuenta del trabajo que ha hecho porque muchísimas piezas de estas las hace a remolque de sus dibujos trazados sin piedad el círculo que ya lo hemos visto con el reglamento mi abuelo tenía varios de ellos fue nombrado sucio de honor en 1904 y las piezas de este mismo azul malva metálico con aplicaciones de plata no en reflejo sino en lustre de plata para la torre del círculo y son realmente espectaculares por el tamaño el tema del león ya lo hemos visto muchas veces voy viendo continuamente que es una preciosidad y yo creo que estas piezas de palacio conectan mucho con ese sentido decorativo con la voluta como hemos visto de Ángel García con esa profundidad y esta es la piscina que es la última imagen que ha puesto Antonio la piscina cubierta del círculo de bellas artes terminada el año 26 con los bancos decorativos y el dibujo que le manda palacios para que se haga idea de cómo lo quiere lo he aumentado para que se vea un poco los dentellones que son los que traigo aquí en la parte superior del capitel las volutas con las medidas así todo como muy casual muy rápido incluso esta simpática figura del bañista es que palacios dibujaba muy bien tenía una simpatía y una gracia dibujando que la verdad es que es muy imponente y el borrador de la factura otro de los bocetos de los croquis que le hace don Antonio para la piscina cubierta que luego desapareció porque está el cine bellas artes sé que esta piscina se podía cerrar que luego se convertía luego en un espacio para la esgrima está fotos del catálogo de Antonio Palacios Constructores de Madrid y una foto del banco que se ve en la foto de la izquierda que se conserva metido en obra en la tienda de Sebastián Aguado y los detalles decorativos que son elegantísimos los peces afrontados que están en el mismo tono malva hay brochazos así como casuales de plata pero esto con la luz arranca unos destellos elegantísimos es como que está vivo es una forma de palacios muy bonita porque le encantaba el reflejo o los elementos metálicos o la digamos esta sustitución de la cerámica y lo último lo último que no he visto que está en el futuro catálogo el proyecto que le hace para Aguado en Toledo supongo que no le cobró porque palacios era muy generoso se hicieron muy amigos a veces hay cartas en las que hay muy rico el dulce muchas gracias por mandar a usted bueno estaba compuesta estas son las fachadas por tres pabellones además muy curioso porque palacios es muy clasicista y aquí lo que hace es una estética absolutamente toledana que se ve sobre todo en la fachada los cajones estos de aparejo toledano con las hiladas perdugadas de ladrillo las hiladas de ladrillo no tiene nada que ver es muy toledano muy toledano y la parte interior recrea muchas veces los interiores por ejemplo almohades un poco de Santa María en la Blanca la parte de abajo fue la que se llegó a construir lo demás mi abuelo no pudo afrontar aparte estaba ya muy enfermo la obra de palacios él tenía 70 años cuando empieza a hacer estas cosas murió con 79 o sea que es que realmente digamos que palacios le forzó a lo que he puesto en el título a ser el ceramista monumental de España porque él ya estaba muy enfermo y solamente por la amistad consiguió de él arrancarle estas piezas grandes que igual que digamos que palacios encontró en Zuluaga y en Sebastián Aguado los dos grandes pilares en los que apoyar ese amor que desde Ricardo Velázquez Bosco él tenía por la cerámica esta sería la planta que pueden ver también en el catálogo la firma y desgraciadamente en el ayuntamiento de Toledo que es donde se conserva el proyecto de obras no es el original es copia pero bueno esta es la construcción de la exposición de cerámica está en la foto entre 1924 y 1925 y mi abuelo Sebastián fotografiado delante de la tienda hoy la fisonomía es diferente porque se añadió un cuerpo más en el proyecto de obras palacios pedía que todo el friso que se ve fuese de cerámica no fuese de yeso aunque copiase los modelos de yeserías y bueno este sería el interior y el revestimiento que tuvo la tienda era así en los años 70 la gente se fue llevando los azulejos al final tuvimos que quitar los pocos que quedaban y simplemente agradecerle su atención he puesto allí a mi padre porque siempre está presente en todos mis recuerdos al taller de la familia Aguado muchas gracias por su atención y de verdad que es un placer estar aquí que es un gran experto en modernismo madrileño hizo su tesis sobre ese motivo y además es un especialista en el casino en el casino de Madrid también lo estudió con toda la cuestión de los concursos de las propuestas y cómo se llega a finalizar además ha trabajado para el servicio histórico del colegio de arquitectos y bueno todo lo que veis en el programa porque es una gran persona también y además lleva grupos con lo cual nos va a explicar el modernismo de una manera yo creo que muy muy somera y muy didáctica no dispera la idea bueno ya sabe que es amigo lo veis ¿no? ahí se acopla voy a dejar un poco bueno yo en primer lugar y como todos mis compañeros naturalmente quiero agradecer a Suso y a Álvaro el que me hayan invitado a participar en este simposio en el que además he tenido la oportunidad de conocer personalmente a cinco autores a los que yo cito de una u otra forma en mi tesis doctoral a Isabel a Jacobo a Antonio a Francisco Javier a Juan Manuel también y bueno cuando me propusieron hablar de este tema bueno como mi línea de investigación inicial estaba relacionada con el tema del modernismo en Madrid pues me dijeron pues habla un poco de la vinculación de Antonio Palacios con el modernismo ¿no? y bueno me he centrado fundamentalmente en las posibles fuentes de inspiración y las referencias estilísticas porque el modernismo de Antonio Palacios es un ingrediente dentro de una amalgama de muchas influencias y no es específicamente una corriente estilística que podemos asociar como muy representativa de lo que es la obra de Antonio Palacios ¿no? entonces lo primero es hablar un poco de esta cuestión estilística me voy a meter en un jardín después de todo lo que se debatió en el primer día pero sí que es verdad que cuando uno se enfrenta a intentar clasificar estilísticamente la obra de Antonio Palacios se encuentra con una gran complejidad porque no es un arquitecto fácilmente clasificable no lo es ¿no? hay una actitud ecléctica pero el eclecticismo de Antonio Palacios trasciende la etiqueta ecléctica que es de fundamento y de raíz básicamente decimonónica lo que hace Antonio Palacios es otra cosa no es el eclecticismo de su maestro de Velázquez Bosco es un eclecticismo diferente es un eclecticismo no mimético donde relabora reinterpreta donde innova con los diferentes ingredientes que maneja ¿no? se habla mucho de un sincretismo de una síntesis poliestilística de muchas cosas pero ¿cuáles son esas cosas? porque claro uno se pone a mirar la obra de Antonio Palacios y dice pues sí está en la herencia del eclecticismo agosartiano del que habló también aquí Alberto ayer está el clasicismo esas imponentes columnas extraordinarias que veis el historicismo el propio palacio de Correos los propios autores dicen que era renacimiento español que es una simplificación bastante grande para un edificio que tiene muchas otras cosas pero ellos lo califican como renacimiento español hay regionalismo hay neobarroco hablaba con Alfredo ayer también de la influencia barroca es un arquitecto que concibe los espacios con un sentido fluido muy dinámico muy continuo y muchas veces piensas en realmente si eso no tiene que ver con Borromínia a lo mejor más que con una idea de modernidad es un arquitecto que le encanta al barroco es muy escenográfico es muy teatral sus obras son muy de sobrecoger al visitante hay sin embargo frente a estas corrientes más podemos decir tradicionales está toda la cuestión de la arquitectura comercial americana que probablemente no conoció de forma directa la importancia del art déco que estudió en profundidad Francisco Javier Pérez Rojas y luego los nuevos sistemas y materiales constructivos cuando hace falta también incluirlos evidentemente esa síntesis entre tradición y modernidad es quizá una de las claves de su éxito en el contexto en el que él triunfa en el concurso de correos de 1904 porque a Palacios le pasa un poco lo que a Sorolla salvando las distancias es decir que quien quiere ver tradición la ve y quien quiere ver modernidad también la ve si tú miras a Sorolla y dices si quieres ver a Velázquez ves a Velázquez pero si quieres ver el posimpresionismo francés de finales del siglo XIX también lo ves pues Palacios tiene esa fortuna crítica porque satisface todos los gustos la gente que quiere ver en Palacios una pervivencia de la arquitectura timonónica puede encontrar rasgos que recuerdan eso y la gente que quiere ver modernidad pues también la encuentra y esa es la clave yo creo del éxito de la fortuna crítica de Palacios a raíz del triunfo en correos y por lo menos hasta el circo de bellas artes ¿qué papel ay perdonad ¿qué papel pinta el modernismo en esta amalgama de tantas influencias tan diversas? bueno pues no es la corriente principal es un ingrediente más dentro de todos estos no es la corriente principal sí que es verdad que hay un periodo en las primeras décadas del siglo sobre todo a partir de 1904 luego hablaré de ese tema en el cual observamos como los detalles los rasgos compositivos los rasgos ornamentales y ciertos aspectos propios del diseño están claramente influidos por el modernismo pero nunca es un estilo dominante muy pocas veces podemos decir que la obra de Palacios es estrictamente modernista yo siempre recuerdo el famoso artículo de Pedro Navasco de los años 70 que fue el punto de partida de mi tesis doctoral donde Navasco ni menciona a Palacios ni lo menciona solamente lo menciona por el concurso del casino de Madrid pero no lo menciona como un arquitecto modernista porque realmente no lo era aunque sí que participa de muchos conceptos y actitudes que tienen que ver con el modernismo el pabellón para la exposición de Santiago de 1909 pues es una cosa un poco beausar un poquito afrancesada un poco nueva roca y un poco Wagner todo ahí mezclado sí bueno también hay que pensar y viene al caso mencionarlo que Wagner al principio era muy nebarroco también muy nebarroco las primeras obras de Otto Wagner son muy nebarrocas entonces él bueno pues en esa capacidad que él tiene tan extraordinaria para crear un estilo tan personal pues el modernismo es un ingrediente más que él maneja con mucha soltura y que consigue integrarlo en un lenguaje que probablemente en manos de otro hubiera sido algo difícilmente clasificable y él sale airoso de esta amalgama de influencias tan diversas dentro de las corrientes modernistas en el caso de Antonio Palacios hay un predominio absoluto de la variante secesionista de todo el modernismo vienés de esta influencia de lo que viene de centro Europa que no solamente en el caso de Palacios sino en general era la corriente modernista mejor aceptada en la crítica el modernismo vienés quizá por un malo respeto a ciertos elementos clásicos una cierta reinterpretación de lo clásico en clave moderna por algunos aspectos que tienen que ver con los fundamentos del secesionismo es la corriente modernista mejor aceptada todo lo que tiene que ver con el arnubo francés con excesos ornamentales todo esto no gusta a la crítica en general entonces Palacios adopta cuando adopta el modernismo casi siempre elementos compositivos y decorativos de influencia vienesa no tanto arnubo francés y lo hace un poco a favor de corriente porque dentro de lo que supone la crítica a las diferentes tendencias modernistas porque el modernismo es un fenómeno bastante heterogéneo que se plasma de maneras muy diversas en cada país pues se integra esta corriente de hecho la villa que tenéis aquí la villa de Fuente Rabia es probablemente la obra más modernista de Palacios la que es más pura en cuanto a la aplicación de la influencia en este caso pues del modernismo de Benés un poco Olbrich un poco Wagner esa pureza de líneas los vanos recortados las bandas decorativas el torreón asimétrico todas estas cosas además eran perfectamente conocidas en su tiempo perfectamente conocidas en su tiempo todo el mundo comenta mucho el famosísimo artículo de Adolfo González de Amézqueta del año 67 donde habla de la afinidad de Palacios con Otto Wagner en la escuela vienesa esto lo dice Amézqueta a mediados del siglo XX pero en realidad era algo que se sabía ya mucho antes la propia crítica contemporánea y muchos autores que son rigurosamente contemporáneos de Antonio Palacios inciden en esa misma en esa misma influencia la importancia de lo vienés y la importancia de la arquitectura centroeuropea ¿cómo llegan estos autores al modernismo? si el modernismo por supuesto nos enseñan con la escuela de arquitectura teniendo en cuenta que el ambiente madrileño era muy poco propicio al modernismo muy poco propicio la crítica teórica de los grandes en Repullés Caballo la Piedra todos estos autores que escribían en las revistas especializadas son tremendamente críticos con el modernismo la Academia de Bellas Artes impensable por supuesto incluso la Sociedad Central de Arquitectos ¿cómo acceden estos arquitectos a esa corriente internacional que está de moda y que ellos no conocen porque no la estudian no formaba parte por supuesto nada que tuviera que ver con el art nouveau de la enseñanza en el plan de estudios en el que se forma Palacios a finales del siglo XIX en la Escuela de Madrid pues la forma directa obviamente es viajar y Palacios era muy viajero viajó muchísimo muchísimo entonces él conoció de primera mano estas obras del modernismo europeo Francia, Alemania Austria en las dos memorias tanto la memoria para el Palacio de las Telecomunicaciones como la memoria anterior para el círculo perdón para el Casino de Madrid citan precisamente que se han documentado viajando hemos viajado por Francia Suiza Alemania Bélgica Inglaterra y entre otras cosas hemos viajado para conocer de primera mano los sistemas de decoración hoy en boga los sistemas de decoración hoy en boga pues lógicamente en ese contexto tiene que ser el modernismo que era el estilo más moderno que había en ese momento en la memoria del Palacio de Comunicaciones sucede un poco un poco lo mismo esta posibilidad de viajar la tienen muchos de los arquitectos de su tiempo pero también había una forma indirecta de conocer el modernismo que son las publicaciones y esto es algo absolutamente fundamental en lo que yo creo que no se ha profundizado suficientemente en las líneas de investigación a la hora de entender cómo penetra el modernismo en España siempre fuera del ámbito catalán ya sabéis que el modernismo catalán tiene unas connotaciones una idiosincrasia muy particular y un proceso interno diferente pero para entender el modernismo fuera de ese ámbito hay que saber qué libros leían y qué revistas manejaban es absolutamente fundamental ya en su momento Navascoes y otros muchos intentaron abrir un poco ese camino qué revistas porque nosotros actualmente cuando nos enfrentamos a cualquier cosa nos documentamos a cualquier proyecto a cualquier encargo y entonces lógicamente manejamos libros manejamos revistas y yo por mi tesis doctoral me vi en la necesidad y en la obligación de buscar cuáles eran esas revistas y dónde estaban esas revistas y empezar a comparar y hacer una especie de estudio comparativo de dónde estaban esas fuentes revistas francesas como el de la lejería moderna el estilo con esa preciosa portada modernista o esa revista de la Wagner School donde por cierto se cita Madrid me hizo mucha gracia por eso le he traído porque es un hotel y está aquí Madrid está en París Berlín, Madrid Múnich San Petersburgo y el otro no lo veo Bruselas puede ser así lo veo aquí Bruselas bueno aquí quiero que os fijáis en el sello que aparece abajo este personaje Leoncio Miguel Leoncio Miguel es un editor importantísimo que además fue el principal importador de revistas extranjeras Leoncio Miguel además es uno de los fundadores de pequeñas monografías de arte que es una interesantísima revista de arte de la época donde se publicaron muchos proyectos modernistas españoles esta utilización de las revistas extranjeras como fuente de inspiración es algo que Cabello a la Piedra en 1908 tenía muy claro fijaros la cita la corriente modernista va invadiendo nuestro territorio también y las revistas de arquitectura andan en manos de los alumnos de nuestras escuelas se quejaba de que se estaban inspirando más en lo que había de fuera que lo de dentro dentro de todas estas publicaciones hay unas especialmente relevantes que son los famosos cuadernos de dibujos o cuadernos de proyectos o de bocetos hay muchísimos preciosos algunos de ellos conocidísimos además muchos también que bueno los esquísen de Otto Riff que se citan muchísimo luego hablaré un poquito de ellos los propios dibujos de Wagner o los de Olbrich o los de Hoffman y esto es algo que circulaba constantemente ahí están esas fuentes de inspiración se pueden reinterpretar se pueden relaborar o se pueden plagiar como veremos ahora en algunos casos la cita de Gutiérrez Soto también es muy célebre nos alucinamos ante las bellas escenografías arquitectónicas Gutiérrez Soto estudia después que palacios de los otros de los años 20 Wagner y Riff y los discípulos Hoffman y luego las cosas de Bruno Tau de Persich y de los alemanes o sea que eran perfectamente conscientes que ahí estaba la arquitectura que se hacía fuera y que podía servirles de inspiración para introducir el modernismo en España dentro de todos estos autores extranjeros centroeuropeos austriacos o alemanes hay uno que bueno que cita Julio Tauza que es Emil Hopp Emil Hopp hace estas vistas de proyectos ideales casi ninguno construido de una casa de las artes o de esta residencia para dignatarios en el palacio de Schombru en Viena y él destaca precisamente la influencia en palacios pero sobre todo en Anasagasti no sabemos si muy bien amigo o rival Anasagasti maneja mucho las primeras obras de Anasagasti tienen muchas influencias de las vistas y de los proyectos de Emil Hopp que es un arquitecto también de la secesión bueno ¿cuáles son esas revistas? bueno pues mirad aquí he traído simplemente por abrumar una cantidad de títulos para que os hagáis una idea de todas estas revistas están en el fondo antiguo de la Escuela de Arquitectura en el fondo antiguo del Colegio de Arquitectos y en la Biblioteca Nacional son revistas fundamentalmente francesas y centroeuropeas francesas hay muchas muy conocidas como la arquitectura o la construcción moderna que son las versiones las homónimas francesas pero los concursos públicos de arquitectura las monografías de construcciones modernas por supuesto de la arquitect que es especialmente famosa y luego las alemanas hay también algunas italianas poco bueno la arquitectura italiana fundamentalmente y luego de estudio en estas revistas que yo durante dos años me dediqué a pasar página por página eso te invito a que lo hagas Alberto ¿a qué pasa? ¿lo estás haciendo? y claro al final te das cuenta de que cuando tú no conoces directamente el modernismo ni el modernismo se ha producido por un proceso de evolución interna en el propio lugar en el que te encuentras tienes que buscar esta fuente de inspiración y yo encontré muchísimos paralelismos inspiraciones copias plagios absolutamente descarados encontré de todos he traído dos ejemplos muy extremos para que veáis un poco son relativos a mi tesis doctoral os adelanto que yo no encontré ningún plagio en el caso de Antonio Palacios y tampoco encontré ninguna referencia a Palacios fuera hay otros arquitectos que sí aparecen publicados en revistas extranjeras pero Palacios como diré un poquito más adelante pues se inspira pero no plagia plagios pues mirad estos por ejemplo estos muy famosos en su momento los sacó Pedro Pedro Navasquez estos dos proyectos de cinematógrafo que veis aquí para la Plaza de la Cebada construcciones provisionales donde se permitían licencias decorativas que a lo mejor no se permitían en otros ámbitos bueno pues aquí veis como la embocadura está un poco guimar pues está copiada y la embocadura está que veis aquí también vamos la entrada lateral y este es que no ni disimuló el cinematógrafo es una copia descarada del pabellón de pisticultura de Sebastián Olocati para la exposición de Milán de 1906 esto es un caso muy extremo pero luego detalles rasgos composiciones plantas elementos de remate rejerías ten en cuenta que muchas de esas obras que os he puesto antes son catálogos catálogos de rejerías catálogos de esculturas y de ahí lo tomaban muchas veces yo en Madrid tengo localizadas muchísimas obras que son directamente copias de catálogos de rejerías extranjeros que las han introducido probablemente a veces por imposición del cliente que quería una obra pues cosmopolita o moderna hay otro caso extremo y muy singular esto lo conocéis sobre todo los madrileños o lo que conocéis Madrid es el edificio más famoso del modernismo madriño que es el Palacio de Longoria el Palacio de Longoria siempre se ha dicho mucho recuerdo a mi querido Ángel Urrutia profesor mío de la Autónoma que decía que no había forma de escribirlo a ningún estilo concreto y yo no estaba de acuerdo con Ángel al que yo quería admiraba muchísimo digo no, no esto es una cosa que está inspirada claramente en el Hotel Yvette de François-Xavier Suelkov que es un arquitecto muy poco conocido ruso-francés y es que hay unos paralelismos bastante obvios entre una obra y otra no hay que ser muy especialista para comparar una con la otra el caso del Palacio de Longoria es particularmente interesante porque es un edificio de ida y vuelta la arquitectura española afuera es prácticamente desconocida salvo el modernismo catalán y gaudí que tienen como os decía antes su propia idiosincrasia no vamos a ver publicaciones de muchos edificios españoles en revistas extranjeras excepto el caso del Palacio de Longoria que se publicó en las monografías de construcciones modernas y los materiales de documentos de arte y escultura este es el segundo proyecto de Grases no realizado para el Palacio de Longoria una cosa bastante loca porque el torreón es un gran exceso y luego hasta un diseño de la verja se publicó en esta revista francesa Grases tenía muy buena relación con Francia y se permitió eso pero es un caso de ida y vuelta bastante particular yo por ejemplo en los cientos de ejemplares que revisé nunca encontré obras alguna obra así de otras zonas algo de Barcelona bastante sin mucha arquitectura modernista catalana así pero el caso del Palacio de Longoria tiene que ver con el contacto que tenía Grases porque Grases era una francesa o convencido y de hecho el Palacio de Longoria lo es nuestro querido Palacios ni plagia a nadie pero sí se inspira eso sí es bastante evidente sobre todo en su primera etapa muy especialmente y se ha dicho tantas veces lo decía Mezqueta pero también lo decía Gutiérrez Soto los famosos esquísen de Otto Riff los cuadernos de dibujos de Otto Riff con estas arquitecturas tan grandilocuentes y columnadas y con escudos ciegos y estructuras de torreones y demás pues evidentemente los primeros proyectos de Antonio Palacios están en esa línea no cabe ninguna duda es bastante obvio la columnata de los buzones del Palacio de Cibeles la propia estructura escalonada de la fachada principal tienen mucho de esta escenográfica muy barroca muy besartiana también de Otto Riff luego al final un poquito más modernista lo que pasa que luego Palacios se evoluciona se aleja pero él se inspira pero como digo allí pues no plagia en la recepción del modernismo en el ámbito español hay un acontecimiento y una fecha absolutamente fundamental que es 1904 eso es algo que ya destacó en su momento Pedro y otros muchos investigadores pero yo creo que no se ha profundizado suficientemente en todo lo que pasa en 1904 en 1904 se sabe perfectamente se celebra el sexto congreso internacional de arquitectos internacional arquitectos de todo el mundo vienen a Madrid precisamente a debatir el tema del modernismo es la única sesión de todas las que se hacen en este periodo donde se debate expresamente el tema del modernismo curioso que después de debatir por allí Kuiper Mutesius y todos los que intervinieron allí la conclusión sea algo tan decepcionante como eso el congreso después de haber discutido no decimos nada porque no sabemos muy bien qué es el modernismo ni cómo se interpreta ni cómo se aplica ya veremos lo que pasa porque lo estamos viviendo es lo que más básicamente vienen a decir evidentemente el hecho de que no hubiera una conclusión muy reveladora respecto a lo que era el modernismo no significó que no se debatiera el modernismo se habló muchísimo se publicó en toda la revista se publicó en todas partes siempre siempre aparecen reseñas muy completas lo importante de este congreso es que Palacios asiste a él Palacios estaba en las sesiones Palacios fue uno de los arquitectos jóvenes que fueron bueno joven ya no tanto pero bueno de los que estaban empezando digámoslo así que asiste no como ponente pero sí como espectador entonces él está presente en ese debate se entera perfectamente de qué piensan los partidarios y los detractores del modernismo y desde luego está claro que alguna opinión y que algún concepto sacó de aquel sabemos que Palacios intervino en algunas de las sesiones o de los temas dedicados a urbanismo no precisamente en el tema del modernismo ahí no dijo nada estuvo bastante callado y sería interesante intentar localizar más información respecto a quién asistió a ese congreso por ejemplo Wagner no vino aunque luego presidió el que se hizo en Viena justamente en 1908 cuatro años después tampoco vino Gaudí si vino Pucci Cadafal por ejemplo que no se sintió aludido por el modernismo para nada esto es muy interesante nosotros metemos a Pucci Cadafal que hay un ser Pucci Cadafal como modernista y él allí dijo a mí esto no va conmigo yo hago otra cosa y además puso a parir el modernismo dijo que le parecía algo espantoso y que nada y sin embargo nosotros ahora mismo etiquetamos de modernista a Pucci Cadafal pues él estaba allí y fue muy crítico con este tema las intervenciones como os digo fueron muy críticas pero hubo una una intervención especialmente curiosa y que se tuvo que leer aparte porque no fue aceptada como comunicación conjunta por parte de la delegación belga que estaba firmada por tres arquitectos y decoradores belgas por Emil Anzio Adolf Crespen y Sneijers Sneijers es un discípulo de Horta como podéis ver ahí que se ve bastante bien y estos presentaron una ponencia que es uno de los escritos promodernistas más interesantes de esta época es una ponencia donde hablan del origen del modernismo de sus vinculaciones con Arsán Crafts de sus diferentes escuelas y manifestaciones a lo largo de toda Europa y que ellos realmente lo que están haciendo y esto es una investigación que también me ha parecido muy interesante están adoptando ideas de otro la ponencia promodernista favorable al modernismo de Sneijers y Anzio es una versión resumida de un texto muy poco conocido muy poco conocido no sé si alguno de los que estáis aquí conocéis a Hipólite Férens Gévaert es un filósofo crítico de arte ensayista historiador que publicó en 1903 unos nuevos ensayos sobre el arte contemporáneo un texto que este es Férens el de la izquierda y el otro es el traductor del texto en español en 1904 los nuevos ensayos sobre el arte contemporáneo donde hace una revisión interesantísima del modernismo con cuestiones sociológicas es una es una interpretación muy lúcida y sorprendentemente moderna porque parece escrito ahora cuando habla del modernismo bueno pues ese texto los nuevos ensayos sobre el arte contemporáneo que hace Hipólite Férens Gévaert fue traducido en 1904 al español por Luis María Cabello de la Piedra ¿y quién era Luis María Cabello de la Piedra? el secretario del VI Congreso Internacional de Arquitectura un congreso donde se debate el modernismo un congreso el único además en el que se debate el modernismo un congreso cuyo secretario general que era un hombre muy culto que hablaba muchos idiomas de Cabello de la Piedra se publica la traducción coincidiendo exactamente con el congreso y además es un texto promodernista me encantaría se lo pregunté a Álvaro en su momento si se sabe algo de la biblioteca ¿tenía palacios en los nuevos ensayos sobre el arte contemporáneo de Hipólite Férens Gévaert? porque si los tiene cuadraría todo muchísimo porque en ese texto se habla muy bien del modernismo belga como es lógico eran belgas pero se habla muy bien de la secreción bienesa también y de la escuela de Wagner entonces si en algún momento tuviéramos la posibilidad de saber que asistió al congreso lo sabemos pero estuvo ese texto en sus manos fue uno de los libros que manejó a la hora de interpretar el modernismo la repercusión periodística y profesional de la obra de Férens es extraordinaria se publicaron reseñas en absolutamente todas las revistas especializadas y generalistas en todas la construcción moderna encima la reseña larguísima de cuatro páginas es de perdón de Design de los Terreros el crítico Rafael Domènech personaje muy interesante también publicó una en la revista La Lectura que es una de las revistas culturales más importantes y también en revistas generalistas como los que estoy comentando de ahí en nuestro tiempo es un texto que salieron reseñas en prácticamente todas las revistas especializadas yo creo que no hay ningún arquitecto medianamente interesado por el modernismo que no hubiera tenido en sus manos o hubiera intentado adquirir ese texto de Hipólit Férens que como os digo es un personaje hoy absolutamente desconocido y que sin embargo en su época tuvo una relevancia y una importancia extraordinaria pero aparte de todo esto que os estoy contando del congreso de 1904 pasan más cosas en 1904 se falla el concurso del casino evidentemente se falla el concurso del casino Palacio Sotamendi se presenta en el proyecto de 1903 se convoca el concurso de correos el concurso del casino es un acontecimiento también de una enorme relevancia porque es el primer concurso internacional de proyectos que convoca una entidad privada se presentaron proyectos franceses italianos alemanes estadounidenses varios proyectos españoles también por supuesto y la relevancia mediática de este acontecimiento también fue muy importante y ya en su momento Pedro Navasquez destacó que este fue uno de los factores principales en la difusión del modernismo aprovecho para comentar lo que ya sabemos todos que Palacios fue seleccionado entre los seis proyectos elegidos por la academia el casino lo declara desierto encarga a López selecciona como primero que es el de Tronchet un arquitecto que participó en la exposición universal de París de 1900 ni siquiera el proyecto de los Farges que es el que se supone que se iba a hacer esta idea de meter la escalera dentro del patio liberando espacio creando un espacio un entorno muy escenográfico muy representativo del edificio esta idea es de Palacios yo también digo Salaverri la reinterpreta y luego Ángel García es el que hace las esculturas que ha puesto antes Juan Manuel como bien sabéis esta cosa entre la francesada un poco rococó del tema de Eros y ahí está y se ve muy bien la sección la traza no corresponde pero sí la idea esa idea sí que viene de Palacios y este proyecto se presenta a la exposición de 1904 que también se celebra en 1904 la exposición nacional de bellas artes y que además es la más modernista de todas esta exposición se presentaron decenas de proyectos en arquitectura fue una de las más amplias en cuanto a representación de arquitectos y aparte del tema de Palacios que recibió una mención por lo que se ha comentado anteriormente también pues se presentaron por ejemplo proyectos pioneros iniciales de Francisco Rocasimó que es un arquitecto modernista mallorquín y otros muchos arquitectos presentaron proyectos modernistas fue la exposición más modernista el congreso la publicación de Eferens el concurso del casino el concurso de Correos aunque Correos evidentemente el modernismo es una cosa muy marginal la exposición de Bellas Artes entonces ¿se produjo un fenómeno de expansión del modernismo a partir de 1904? sí, se produjo se produjo y yo lo documenté claramente en Madrid pero he hecho un experimento que no se ha podido traer porque no he tenido tiempo de preparar gráficos pero sí que he hecho un experimento en relación con otras ciudades si os fijáis bien en esta curva esto es un gráfico que yo hice para la tesis muy simple que se trataba básicamente de poner años por proyecto el único periodo continuo de crecimiento del modernismo en Madrid es de 1904 hasta 1907 que es cuando se celebra la exposición de industrias madrileñas un acontecimiento fundamental para el modernismo madrileño en el que por cierto se construye el palacio que habéis visto antes de Ricardo Magdalena se construyó coincidiendo con la exposición para las exposiciones bienales del círculo de bellas artes bueno pues esta gráfica me he tomado la molestia de entrar en una página yo os recomiendo por la gran cantidad de documentación que tiene esta página que es se llama arquitectura modernista es un aficionado no es arquitecto ni historiador pero es una persona tremendamente exhaustiva en el manejo de los datos ha hecho un inventario general del modernismo en España de todas las ciudades hasta los pueblos más remotos se ha preocupado un documental se llama Valentí Pons yo le conozco entonces he cogido el trabajo de Valentí para ver los datos y he hecho esquemas de gráficos en otras ciudades que no sean del ámbito catalán y sucede lo mismo a partir de 1904 se disparan los proyectos modernistas porque en ese contexto del congreso y de tantas cosas que suceden en esa época parece que el modernismo se pone muy de moda en Madrid y le pasa lo mismo también a la obra de Antonio Palacios tranquilo que yo me voy a señalar el tiempo las escuelas las tenéis aquí las hemos visto voy a proyectar ahora imágenes que hemos visto en muchas ocasiones peores incluso he visto algunas imágenes que las podía haber pedido por favor dejadme esa imagen tan buena que tienes porque la mía es un churro pero bueno como ya lo habéis visto muy bien el hecho de que mis imágenes sean un poquito más flojas no va a restarle interés a lo que quiero comentaros las escuelas de Porriño por ejemplo que son de proyectos más o menos de 1904 este edificio muy cosmopolita muy secesión también el ritmo de apilastrados el torreón los adornos cerámicos bueno esto es algo en otra ciudad pero claro en Porriño esto debe de ser algo había una intención cosmopolita en la propia promoción de la obra es muy secesión lo que pasa que como os he dicho al principio el ingrediente modernista de Antonio Palacios es en detalles excepto la vía de Fuentarravía que es así que es puro Wagner-Wallbridge nunca vamos a encontrar un modernismo dominante el modernismo está formando parte de ese lenguaje de palacios donde se integran tantas cosas y tan diferentes en algunos casos la composición la estructura de esta obra tiene bastante que ver con algunas otras obras algunas desaparecidas otras no el hotel de la maza en Madrid que ya no existe o este palacete de Otamendi que ya sabemos que es de Otamendi y de palacios como bien nos dijo aunque lo firma Otamendi exclusivamente el plano y Alberto en su momento en la guía del Coam dejó bien claro ya dejaste tú bien claro en el texto aquel que escribiste con Vicente que esto era de palacios seguro bueno el edificio en los dos pero sobre todo en la memoria del conde de la maza que tiene por el otro lado algunos detalles esas embocaduras modernistas dice que que es un poco una obra inspirada en cierto estilo inglés eso lo dice el propio Palacios Otamendi porque es un trabajo conjunto y luego hay algunas obras donde los elementos modernistas pues son como más evidentes el precioso edificio elegante de la casa de Tomás Rodríguez en la calle Marqués de Bellamejor que tiene un tratamiento de los ejes verticales y demás donde hay algo de correos pero también hay algo de secesión y luego también hay unas rejerías como estáis viendo ahí con unas sinuosidades y unos elementos vegetales y florales pues más de inspiración a Arnubo preciosa por cierto la solución del arranque de los canalones es una preciosidad como ha hecho con el escudo ciego todo ahí para simplemente para camuflar el arranque del canalón de evacuación de aguas fluviales hay otras obras menores de menos importancia las hemos visto aquí donde bueno la estilización geométrica donde el tratamiento de los apilastrados donde algunos adornos nos podían remitir a influencias seccionistas el curioso este vivienda unifamiliar muy modesta de Felipe Toloba el de Emilio Rey o el ya visto aquí taller de Ángel García donde hay mucho de Bosso Artiano pero también hay cosas de Otto Wagner hay un poco ahí muy mezclado todo ello como es habitual en Antonio Palacios y luego sí que quería antes habéis puesto una fotografía mucho más completa y mejor en color de esta imagen de la famosa fuente que hace porque para concluir a mí me gustaría incidir en la cuestión de las artes decorativas y en algo que a mí me gusta mucho explicar respecto a Antonio Palacios cuando hago mis paseos por Madrid con mis grupos yo trabajo con gente mayor que no son especialistas en arquitectura y que intentar explicar a Palacios a gente que no tiene cierta formación es complejo y hay una cosa que les encanta cuando hablo de Antonio Palacios y es que hay que fijarse en Palacios de cerca y de lejos Palacios es un arquitecto que de lejos tiene una presencia y de cerca tiene otra yo recuerdo siempre la frase de Ángel que Palacios es urbitectura arquitectura que crea ciudad la Plaza de Cibeles la hace el Palacio de Comunicaciones básicamente la configura el Palacio de Comunicaciones entonces los escalonamientos de volúmenes la presencia esa monumentalidad tan personal luego es un arquitecto de los detalles también por ejemplo el tratamiento de la piedra las texturas cómo maneja el granito el querido granito de su porriña natal esas incrustaciones extrañísimas de piedras que no tienen ningún sentido en las esquinas del Palacio de Comunicaciones de dónde sale eso esos pegotes de piedra sin tallar que ha puesto ahí porque es un homenaje a la piedra y luego los acabados se ha hablado aquí mucho de la cerámica muchísimo y muy bien se ha hablado pero quiénes fueron los rejeros que trabajaron se ha mencionado a Sins en algún caso González posiblemente también en algunos casos y quieren fueros también los vidrieros porque Palacios tiene una relación realmente interesante con la Casa Momellán es un taller de vidriería artística francesa fincada en España de finales del siglo XIX y que bueno pues ha hecho las vidrieras de Cibeles las vidrieras del Círculo de las Artes o las vidrieras que también se han visto en una imagen anterior de la capilla preciosa del Hospital de Jorneleros Palacios es un arquitecto que se forma en la tradición decimonónica pero que vive en el contexto modernista y tanto el eclecticismo como el modernismo son dos tendencias que cuidan los detalles y Palacios es un arquitecto de los grandes volúmenes pero también es un arquitecto de los detalles la fuente esta de Maraviano con la colaboración de Ángel García en el pabellón del Círculo de Bellas Artes construido en 1907 coincidiendo con la exposición de industrias madrileñas es un ejemplo muy relevante de ello entonces yo creo que habría que también y se está haciendo en este simposio con el tema de la cerámica pero aquí nos faltaría el tema de la rejería por ejemplo muy cuidada también el caso de Palacios y el tema de las vidrieras que es un tema que a mí particularmente me interesa mucho pero bueno eso será ya para otra ocasión y para otro simposio en lo que a mí respecta termino aquí muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima Muy buenas tardes lo primero de todo quería disculparme entre vosotros por no poder estar allí en Pontevedra por un asunto familiar no me he podido desplazar y vamos a ver si vamos a conseguir solucionar este problema con una videoconferencia esto igual se lo tenemos que agradecer al COVID que nos ha permitido familiarizarnos con este tipo de aplicaciones de las videoconferencias lo primero agradecer la invitación a participar con vosotros en este simposio es un honor poder estar entre vosotros estos días aunque no esté físicamente allí y sí que quería indicar que probablemente mi intervención va a ser un poco diferente a las intervenciones que estáis escuchando y que vais a escuchar a partir de ahora yo no soy arquitecto no soy historiadora yo soy restauradora de un museo chiquitito en el Museo de Sagovia y nuestra filial es el Museo Zuluaga y mi presentación va a ir centrada sobre precisamente este museo el Museo Zuluaga y como sus fondos documentales permiten documentar estudiar y analizar algunos de los momentos del principio del final del siglo del siglo XIX y principios del XX en los que estos grandes arquitectos sobre los que estáis hablando realizaban obras muy interesantes y nuestro personaje nuestro Daniel Zuluaga que es el motivo de nuestro Museo Zuluaga participo con ellos y por eso su fondo documental del que os voy a hablar nos permite informarnos y documentarnos sobre sus obras quería la primera parte de la presentación quería bueno pues mostraros un poco quién fue Daniel Zuluaga el ambiente en el que se movía y sus relaciones y luego ya os paso a hablar un poco de algunas de las obras y cómo trabajaba con los arquitectos de este momento de este salto de siglos y bueno hablaros un poco del fondo documental Daniel Zuluaga Boneta es un es un ceramista que nace en Madrid en 1852 y fallece en Segovia en 1921 proviene de una familia de artistas de Ibar esta era la casa familiar y proviene de una familia como digo fundamentalmente de armeros su padre Eusebio era director de la Real Armería especializado en Adamas Quinado y por eso Daniel nace en Madrid porque pasa la Real Armería de Madrid su madre Ramona es experta en galvanoplastia es una una técnica de deposición de metales mediante electricidad con esto simplemente con estas dos pinceladas os podéis hacer una idea de que se trata de un personaje que no viene de de un fondo de una clase social baja viene de una clase social con mucha cultura y con muchos contactos por decirlo de alguna manera el padre Eusebio manda a tres de sus hijos a sus tres hijos a estudiar cerámica a la fábrica de séveres de Francia durante cuatro años allí se forman se forman en las técnicas tradicionales de cerámica y en las técnicas más modernas y vuelven a Madrid hacia 1871 y se instalan en la propio en el propio taller del padre allí en Madrid y empiezan a hacer sus trabajos fundamentalmente son trabajos de decoración de diseño de muebles de tapices hacen cerámica por supuesto y empiezan a labrarse un hombre los tres hermanos Zuluaga en 1877 se les concedió un terreno en la zona de la Moncloa para instaurar para crear para promover una fábrica de cerámica allí y hacen lo que llaman la fábrica de la Moncloa desde 1877 sus primeros trabajos comienzan ahí y esta fábrica la cierra empieza a decaer hacia 1887 Daniel Zuluaga que es este señor tan quijotesco que tenéis en esta imagen se casa con Emilia Strincana y tiene cuatro hijos tiene a Teodora a Juan a Cándida y a Esperanza y luego aquí tenemos otro personaje fundamental en la vida de Daniel Zuluaga que es el famosísimo pintor Ignacio Zuluaga Ignacio es sobrino de Daniel pero es sobrino de un hermano de padre no de madre y no se llevan muchos años entre Daniel e Ignacio se llevan 18 años y tienen una relación muy intensa tanto familiar como artística las hijas de Daniel Zuluaga son muy pintureras son mujeres bueno que que se relacionan con artistas y con y con gente muy del momento intelectuales y como veis bueno pues no es una mujer al uso no es la la típica mujer de finales del 19 y principios del 20 y de hecho Ignacio toma a sus a sus primas como modelos de muchas de sus obras es como la representación de la mujer española del momento de hecho ellas eran este tipo de mujer tenemos muchísimas fotografías en el archivo Zuluaga en la que ellas están posando con diferentes tipos de trajes y de mantones son muy participativas en este mundo como os estoy diciendo las relaciones artísticas y con los intelectuales del momento son muy potentes en aquel momento Daniel Zuluaga se codea con algunos de los de los artistas más importantes del momento aquí tenemos por ejemplo a Mateo Inurria esculpiendo el busto de Teodora Uranga el pintor Uranga pasa grandes temporadas en Segovia que se lo trae precisamente Ignacio Zuluaga a pintar con él porque le quiere mostrar esa castilla dura y oscura y tan del final del siglo donde pintan muchísimo en Segovia los paisajes los tipos bueno efectivamente Ignacio promovido por Daniel por ese afán que demostrar una castilla muy auténtica pasa grandes temporadas en Segovia y ahí pinta y se trae a sus amigos a sus amigos fundamentalmente pintores y luego trae otro tipo de personajes también muy interesantes aquí podemos ver a Rodén este es el claustro de la catedral de Segovia aquí está Ignacio Daniel y Rodén bueno simplemente como curiosidad indicaros que en el archivo Zuluaga en el archivo documental del museo Zuluaga tenemos las cartas que se intercambia Pintancio Zuluaga con Daniel por su tío evidentemente nosotros tenemos las que le manda Ignacio y en el museo Zuluaga de Zumaya en el museo de Ignacio Zuluaga tienen las cartas que Daniel manda Ignacio y en una de esas cartas de 1904 Ignacio le dice a su tío Daniel que va a ir a Segovia con Rodén y que le prepare un cargamento de manzanilla como se lo prepara Emilia es decir Rodén pasa alguna temporada aquí en Segovia y le gusta la manzanilla que le prepara la esposa de Daniel Zuluaga bueno es una anécdota luego tiene relación con otros intelectuales del momento por ejemplo con Benito Pérez de Galdós esta es una fotografía dedicada de Don Benito Pérez de Galdós a Daniel Zuluaga y esta es la misma casa la casa que veis aquí que la decora también Ignacio Zuluaga con Gregorio Marañón bueno con muchísimos otros intelectuales del momento estas pinceladas lo que lo que quiero que nos quedemos con ella es que es un persona es un artista que es muy del momento un artista que se relaciona con otros artistas y también con otro tipo de personajes como son los toreros de hecho junto con Ignacio montan una una corrida de toros en Segovia con Juan Belmonte que era como el torero del momento y bueno pues con otros personajes este por ejemplo es Félix Urcola es un industrial del norte del país vasco pero que compra un cortijo el cortijo de Zajariche en Lora del Río en Sevilla y pasan allí grandes temporadas Ignacio y Daniel este es Daniel este que veis aquí es Daniel y la primera vez que le lleva Ignacio a su tío Daniel al cortijo de Zajariche es para ver si consigue un encargo de decorar con cerámica el cortijo porque Félix Urcola estaba interesado en estas decoraciones quiero que os quedéis con esta fotografía porque la vamos a ver luego después otros personajes como no del momento con los que se relacionan a Daniel Zuluaga pues son las artistas las bailarinas las actrices estas estas mujeres que estaban en las reuniones de estos artistas que formaban parte de estas reuniones y eran muy muy valoradas en aquel momento y vuelvo a repetir en algunas de las cartas de Ignacio a Daniel le dice que va a ir a Segovia va a llevar a Tortola Valencia que quieren hacer una reunión y bailar y de hecho tenemos varios dibujos de Tortola Valencia bailando que luego se plasman en la cerámica de Daniel Zuluaga Daniel es un apasionado en la fotografía y de los viajes es un apasionado en la fotografía porque como anécdota también hay una carta en la que Ignacio le recuerda a su tío que se cayó de un borriquillo un día y parecía mentira cómo protegía la cámara de fotos era lo que más le interesaba proteger la cámara de fotos que él se hubiera hecho daño no le interesaba tanto Ignacio Zuluaga era ya un artista consagrado y tenía coche tenía coche y de hecho los viajes que realizan tío y sobrino no solamente por la provincia de Segovia que son muchos y plasman todas las imágenes de los pueblos segovianos sino también por la zona norte de España incluso por la zona de Sevilla por Andalucía los realizan en el coche de Ignacio y de hecho cuando cambia de coche le dice vamos a probar nuestro bólido bueno esta es otra imagen que quería también mostraros para que veáis un poco esto es un óleo de Daniel Zuluaga era pintor pero tampoco era un pintor excelente pero bueno plasmó a Oranga y a Ignacio Zuluaga pintando en uno de los talleres que tienen en Segovia que Ignacio alquila en Segovia para pintar principalmente durante los otoños vale estas las fotografías que van sacando en estos viajes luego las las usan ambos artistas para para plasmar esas imágenes en sus obras Ignacio perdón Daniel lo plasma en la cerámica e Ignacio lo plasma en la pintura son además muy particulares porque como veis aquí esta es la imagen de un de un bautizo en Carbonero el Mayor en un pueblo de Segovia y Daniel cuando lo pasa a cerámica usa la imagen de las mujeres la imagen principal pero no le debió de parecer muy bonito el fondo y lo que usa es la imagen de otro pueblo de Segovia que se llama Illón que es mucho más monumental y le debió de parecer que era más chulo hacerlo de esta manera y por ejemplo en esta otra imagen esto es Illón también esto es las fiestas de Illón si os dais cuenta esta zona de aquí las tablanqueras y todos los personajes que están aquí colocados es lo que usa Ignacio Zuluaga como fondo de su Belmonte en plata para ubicarle en nuestra castilla en la castilla esa que hablaba antes tan dura ellos van modelando y componiendo también un poco las obras a su gusto porque aquí por ejemplo podemos ver la torre de la Martina que está en otra de las situaciones en la fotografía pero bueno ellos lo van colocando a su gusto hasta aquí un poco unas pinceladas para conocer un poco el carácter y el mundo en el que se movía Daniel Zuluaga para que veáis que era un personaje bastante interesante a partir de aquí vamos a hablar un poco de los inicios de Ceramista Daniel como he dicho vuelve con sus hermanos a la fábrica de la Moncloa y allí recibe quizás el primer el primer encargo más importante lo recibe del arquitecto Fernández Bosco para la decoración del pabellón de la fábrica perdón para el pabellón de la Exposición Nacional de Minería Artes Metalúrgicas Cerámica Cristalería y Aguas Minerales es el primer gran encargo que se le hace a los Zuluaga de cerámica aplicada a la arquitectura es una arquitectura igual no muy monumental pero empezamos por ahí los Zuluagas aprovechan y crean también este pabellón que es el pabellón de la fábrica de la Moncloa en la que en el interior del pabellón exhiben sus piezas y sus obras a partir de aquí siguen trabajando en la fábrica de la Moncloa pero hacia 1887 empieza a decaer el bueno no funciona tan bien como ellos querían y necesitan unos más grandes y entonces en otro encargo también de Fernando de Bosco para realizar ese encargo de cerámica lo que hace es trasladarse a Segovia en 1887 a la fábrica de los Vargas es una fábrica de cerámica con ya hornos potentes y lo que hace es como alquilarles un espacio en donde él se crea su propio taller que le llama laboratorio lo decora y tiene sus propios empleados y su propia obra en esta fábrica en la fábrica de los Vargas os he puesto aquí un pastel sobre papel que es también de Daniel Zuluaga en el que se ve el interior de ese laboratorio cómo están los obreros trabajando cómo se muestran las obras y cómo entra la gente a ver qué es lo que pueden comprar y qué es lo que les interesa evidentemente lo que muestran aquí son la obra pequeña pero al mismo tiempo están haciendo esas obras de cerámica tan interesantes como que estaba diciendo con las que empiezan a trabajar en los encargos de los arquitectos se traslada a Segovia y sigue trabajando en la fábrica de los Vargas pero hacia 1904 compra esta iglesia la iglesia de San Juan de los Caballeros es una iglesia románica colocada sobre una antigua iglesia visigoda desacralizada que era un almacén de paja y de animales y tal bueno la compra Daniel Zuluaga y la empieza a rehabilitar y la empieza a adaptar para su taller propio en la parte superior en esta zona de aquí montaría su vivienda y en la parte trasera montaría los grandes hornos en los que empieza a trabajar Daniel he puesto esta imagen porque es muy significativa porque aquí se ve el humo de los hornos ya en uso estos hornos empiezan a funcionar a partir de 1908 antes había tenido un periodo de un año en la fábrica de cerámica de pasajes pero solamente estuvo ahí un año y vuelve de nuevo a Segovia y ya se instala definitivamente aquí en Segovia a la muerte de Daniel bueno perdón estos son los talleres de moldes y de pintura de cerámica que se siguen utilizando después de su muerte los hijos continúan con esa labor de escuela de venta de cerámica y de decoraciones cerámicas a la muerte de Daniel sus hijos se hacen cargo de esta del edificio y de la obra y montan un museo el museo esta es la inauguración del día perdón esta es la inauguración del museo en 1954 perdón hasta 1954 funciona el museo y esta esta es su hija Teresa es su hijo Juan y su hija Cándida la otra hija Esperanza había fallecido en 1937 esto es más o menos algunas de las vistas del museo durante ese momento hasta 1954 que lo cierran de nuevo y era una muestra completa de toda su obra tanto de la obra del padre de Daniel como de los hijos es verdad que quiero mostraros un poco estas imágenes todas las imágenes que vais a ver aquí excepto las imágenes actuales pertenecen al archivo documental del museo y son una joya son una joya porque nos permiten identificar analizar ver toda la obra que realizó Daniel además son fotos de mucha calidad muchas de ellas son fotografías de grandes fotógrafos de Lauren de de Río de bueno de todos los fotógrafos del momento y tienen gran calidad muchas de ellas son placas de cristal y nos permiten ampliarlas mucho y analizar muchos de los detalles el estado en 1955 compra de edificio y parte de la obra de Daniel Zuluaga a sus hijos y a sus herederos y se comienza la instalación de un nuevo museo que realmente no se abre hasta 1996 este es el aspecto que muestra ahora mismo el museo Zuluaga en la actualidad esta es la nave de la iglesia es una iglesia como podéis ver románica muy pura muy interesante y luego ya se aprovechan ciertas partes de la iglesia esta sería la parte del atio donde se muestra un poco la evolución de la cerámica de Daniel Zuluaga esta es la parte de arriba donde todavía se mantienen elementos originales de la casa esta es la la cena de su comedor que es ahora tal y como se puede ver en el museo y aquí es como se veía cuando estaba habitada y este es el baño el baño que está decorado con la zulejería de Zuluaga como veis esta es una imagen antigua es la misma la misma estancia se mantiene en un estado de conservación excelente y bueno pues dentro de las salas de arriba de la casa se han se han colocado algunas de las obras de Ignacio Zuluaga que tenemos o de Daniel y bueno pues de préstamos que nos ceden al museo ahora vamos a pasar a hablar de lo que realmente os va a interesar más a vosotros que son los fondos del museo el fondo por supuesto el museo tiene cerámica pero el fondo del que vamos a hablar es del fondo documental el fondo documental se compone de toda la correspondencia que recibe Daniel Zuluaga de los encargos de los arquitectos de otros artistas e intelectuales de los ganaderos como he dicho antes tenemos cartas de proveedores facturas libros de fórmulas cuadernos de dibujos de croquis de planos tenemos todo a mí me gusta bueno no sé si me gusta decirlo pero yo suelo comentar que era un poco diógenes porque guarda todo guardaba todo y afortunadamente sus hijos lo mantuvieron de hecho con muchas de los dibujos y de las cartas y de los recortes de prensa del momento sus hijos elaboran álbumes en los que van contando el desarrollo de la historia y de la obra de su padre y para nosotros es un es un bien vamos maravilloso para poder conocer la génesis y la evolución de sus obras y luego es muy interesante toda la colaboración que tiene con su sobrino Ignacio porque como digo se conserva todo el epistolario entre ellos una parte la tenemos en nuestro museo y otra en el museo de Ignacio y es muy interesante porque hablan de las obras que están realizando de los encargos de los artistas con los que hablan con los que se llevan bien y con los que se llevan mal es como Lola pero bueno lo que nos interesa es la parte creativa del autor como he dicho tenemos también un fondo fotográfico importantísimo tenemos del orden de 600 y pico placas de vidrio y alrededor de casi 4000 positivos en papel de fotografías muchos de ellos lo que nos muestran es simplemente la obra de bueno simplemente afortunadamente la obra de Daniel de las obras que exponía y de las obras a lo mejor esta misma fotografía se la manda algún arquitecto por si quiere usar cualquiera de estos paneles en la decoración de las casas que van a realizar por lo tanto incluso de obras que se han perdido podemos conseguir encontrar los bocetos y las piezas que usaban seguimos bueno esta es otra de las imágenes os he puesto esta porque me parece muy entrañable hay muchas así de este tipo claro ellos hacían las fotografías igual ya hemos olvidado como se hacían antes las fotografías de cámara convencional con un rollo que a lo mejor no enfocábamos bien y nos salía alguien al lado bueno pues para que veáis efectivamente tenemos muchas fotografías que pertenecen a como he dicho antes a los grandes artistas a los grandes fotógrafos del momento Wunderlinch Lauren etc que Daniel les encarga que se haga la fotografía de su obra y luego tenemos muchísimas fotografías que son de Ignacio de Daniel y que la usan para realizar sus trabajos vamos a pasar ya a lo a lo que a lo mejor os interesa más a vosotros no voy a poner todos los trabajos en los que participa Daniel Zuluaga con los arquitectos del momento pero sí que algunas pinceladas para que podáis ver qué tipo de fondo tenemos en el museo y cómo nos puede ayudar pues para estudiar estos elementos arquitectónicos para estudiar edificios o estancias que ya se han perdido etc probablemente el primer encargo más importante que recibe es el de Ricardo Velázquez Bosco como os he dicho el primer encargo que es el palacio de Velázquez para el retiro para la exposición que os acababa de contar como podéis ver es actualmente este esta es una imagen de una de las decoraciones y esta es una imagen de uno de los dibujos coloreados que tenemos en el Museo Zuluaga aparte están las cartas en las que le está contando cómo quiere que le haga esta decoración cómo quiere si la quiere en un azul más fuerte menos fuerte con brillos sin brillos metalizados es interesantísima es interesantísima la correspondencia que tienen entre ellos también no solamente tenemos dibujos y cartas tenemos calcos tamaño 1-1 que en este caso no es un calco perdonadme que no he podido poner un calco porque no tengo en concreto un calco de esto pero bueno para que os hagáis una idea son rollos de papel de estraza en los que Daniel dibujaba los motivos los pintaba muchas veces y tenemos muchísimos de ellos que están perforados para hacer el traspaso del dibujo a la azulejería para luego ya empezar a trabajarla y adecuarla hemos visto dibujos coloreados hemos visto calcos 1-1 y luego tenemos pues intelectuales y gente muy interesante de este momento que le que le realiza encargos uno de ellos uno de estas personas es Ocharan Luis de Ocharan Luis de Ocharan es un es un fotógrafo pintor intelectual empresario bueno es un es un hombre muy 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 involucrado en el mundo artístico y empresarial y yo digo que es uno de sus comitentes porque le hace muchos encargos le hace varios encargos uno de ellos es el la decoración del edificio Grasi en la calle Gran Vía estas fotos no son mías estas fotos son de Álvaro Bonet que me las pasó en su momento y le agradezco muchísimo luego también hace la decoración cerámica del chaleo telito que se hace Ocharan en Laredo con un con un observatorio luego por ejemplo Ocharan también es el promotor de algunos edificios en Bilbao este edificio en Bilbao y el contigo que va hacia la calle de aquí en ambos casos tienen decoraciones de cerámica y bueno esto por ejemplo tengo que agradecérselo a Teresa Paliza una una investigadora con la que hemos trabajado mucho y bueno ha colaborado mucho con nosotros que es la que nos terminó por identificar el edificio y al personaje porque aquí tenemos a Ocharan este es el gran comitente de Daniel Zuluaga este es el edificio ya finalizado aquí veis que todavía está con andamiajes del momento y con y con vallas en esta zona y este es el edificio tal y como está ahora muy muy modificado muy cambiado han eliminado una gran parte de la de la decoración cerámica pero bueno sí que con estas imágenes y con algunas de las de los croquis que tenemos en el museo se podría recuperar y luego con Ocharan lo que hace también es una un proyecto muy muy interesante que es el proyecto del Quijote que lo hace Ocharan junto con Francisco Paradilla el pintor que es como el director de arte del proyecto y con Daniel como el ayudante de dirección entonces lo que pretende hacer Ocharan que era un gran fotógrafo es una serie de fotografías con escenas del Quijote para crear un libro para crear un libro con un Quijote ilustrado con fotografías y son muy interesantes las cartas que se intercambian en las que Ocharan le dice a Daniel he encontrado un rocinante estupendo tengo un yelmo que nos sirve para nuestro Don Quijote etcétera la curiosidad de esto es que además Ocharan lo que quiere hacer es crear en su en el comedor de su casa del Paseo del Cisne en Madrid quiere decorarlo con con tapices con motivos alusivos al al Quijote perdón y de hecho algunas de las fotografías las tenemos cuadriculadas porque es como las va a traspasar luego Ignacio perdón como las va a traspasar Daniel a estos a estos tapices este este dibujo que tenemos también en el museo es lo único que queda de ese comedor porque ese comedor se llegó a realizar pero ha desaparecido actualmente pero al menos tenemos este dibujo y luego también es muy interesante que en el en el museo Zuluaga en el museo de Segovia se guardan 30 fotografías de esta serie de Quijote que son prácticamente las únicas fotografías que se conservan de esta serie porque todas las que hizo Ocharan las que tenía Ocharan en su domicilio se perdieron durante la guerra creo que quedan 6 o 7 por ahí en una fundación en Santander y creo que alguna también así suelta que debido de salvarse de la guerra y que ha ido pasando a los herederos de Ocharan pero el conjunto no es completo el conjunto más amplio de fotografía sobre este proyecto del Quijote la tenemos en el archivo Zuluaga luego otros personajes con los que también se relaciona Daniel y termina realizando grandes paneles de cerámica es lo que os había comentado casi al principio el cotijo Zajariche de Felicio por Cola en Hora del Río Ignacio se lleva a Daniel a que pase con él unos días en el cortijo y le consigue un contrato muy curioso muy interesante para realizar toda la decoración cerámica del cortijo también se han perdido muchos de estas decoraciones cerámicas y afortunadamente tenemos las cartas las postales los dibujos los croquis algunos de los dibujos a mano alzada en algún cuaderno de viaje y fundamentalmente tenemos las fotografías que son exactamente igual a luego las decoraciones cerámicas que plasma Daniel en estos grandes paneles bueno exactamente igual no porque como podéis ver esta es la misma imagen de esta pero Daniel se ha quitado de en medio pero efectivamente este grupo de de toros con este con este hombre a caballo está tal cual y luego por ejemplo lo único que queda in situ en el cortijo de Zajariche son estos dos pequeños paneles de de cerámica este panel tenemos una fotografía exactamente igual de estas de estas cabritillas y luego este panel os lo he ampliado un poco a ver si podéis verlo no sé si conseguís verlo pero bueno este recuadro de aquí es exactamente la imagen de esta fotografía que es una corrida de todos en la plaza de San Sebastián del País Vasco estos paneles han sufrido varios movimientos la viuda de Urcola se los llevó a otra casa luego ha venido de herederos en herederos se han perdido muchos de ellos pero como digo afortunadamente tenemos las fotografías y la gestación de todo ese proyecto a través de las cartas y los dibujos que se guardan en el archivo Zuluaga bueno pues otros ejemplos de edificios también que se decoraron con azulejería este de la casa de Santiago cuadrados en Santander le llamaban la casa de los azulejos que ha tenido también una una restauración reciente de la que no tengo no tengo buenas críticas no sé lo que me ha llegado yo no lo he visto pero sí que es verdad que se han perdido algunas de las decoraciones de azulejería que sobre todo estaban en la parte de la galería es una pena porque en el Museo Zuluaga tenemos algunos de los azulejos que no se llegaron a colocar aquí pero que pertenecen a los mismos motivos decorativos se podría haber aprovechado y haber investigado y habernos pedido colaboración sí que nos pidió colaboración uno de los profesores del Instituto Santa Clara de Santander que tiene también decoraciones de azulejos de Zuluaga y quieren hacer un proyecto de restauración y bueno pues a partir de de esa petición de colaboración encontramos dibujos encontramos bocetos hemos encontrado algunas de las facturas de de la cerámica que le que le fueron vamos del material que le iban proporcionando bueno la verdad es que este profesor se involucró mucho y bueno pues creemos que si finalmente se hace la restauración se haga un buen trabajo fundamentalmente aparte de para para documentar efectivamente nos sirve para restaurar para volver o decorar o recuperar esas partes que se han podido perder también otro de sus grandes comitentes no sé si es la palabra más adecuada pero creo que todos lo entendéis es Tomás Allende Tomás Allende le encarga bueno el arquitecto de su edificio de Semido a Chúcaro le encarga a Daniel Zulogal la decoración de la parte de la torre de su casa en Madrid es de las poquísimas de los poquísimos trabajos de los que tenemos fotografía del momento en el que se está trabajando en ello hay muy poca las fotografías suelen ser fotografías del edificio ya finalizado pero tenemos muy poco de trabajos durante los periodos de ejecución y tenemos esta es una de las poquísimas fotografías en color que tenemos en el archivo Zuluaga hay varias quiero decir que hay varias fotografías de esta de esta casa en color pero son de las pocas fotografías que tenemos en color el color estaba todavía muy muy incipiente Tomás Allende también bueno el arquitecto de Tomás Allende a petición de Tomás también le encarga la decoración del portal de su casa en Bilbao es un portal que durante una temporada estuvo prácticamente desaparecido pues por un motivo fundamentalmente parecido a lo de el cortijo de Zajariche pues porque desmontaron los azulejos se los llevaron a otro otro edificio los apilaron bueno afortunadamente a partir del trabajo de Teresa Pariza la investigadora que os he comentado anteriormente y de bueno de la investigación que hizo en los archivos del museo consiguió encontrar documentación sobre este portal algunas de las fotos que han servido para realizar la decoración y bueno se ha conseguido rescatar todo este panel que los herederos han pedido al Museo Marítimo de Bilbao ahora mismo está allí expuesto se restauró y está expuesto en el Museo Marítimo de Bilbao no se ha conservado en el portal porque creo además que la casa se perdió pero bueno por lo menos nos hemos conservado un panel bastante grande y luego otro de los portales también decorativos que realiza Daniel Zuluaga es el de Nicolás Murga también en Bilbao bueno esto lo realiza un poco porque la esposa de Nicolás Murga proviene de Zumaya y tenía muy buena relación con los Zuluagas y bueno pues le hacen el encargo un poco a él y hace un portal muy interesante del que tenemos muchísima documentación y que además Teresa nos lo ha nos lo ha identificado y nos lo ha estudiado perfectamente no como decía antes no tenemos muchas fotos de de ejecución o de momento de montaje y tal pero sí que tenemos esta foto que es muy curiosa si le veis aquí este es Juan este es Juan Zuluaga sabemos esto se hace en 1902 pero sabemos que en 1910 Daniel realiza una pequeña restauración en este portal y probablemente se trate de ese momento que se lleva a su hijo Juan para ayudarle en la restauración del portal de Bilbao que había que había realizado anteriormente vamos a ver otros ejemplos de portales que realiza también en la zona algunos no los tenemos identificados yo siempre digo que cuando cualquier investigador viene a rastrear y a bucear en nuestro archivo aparte de lo que ellos consiguen de la información que consiguen y que nos la transmiten a nosotros también nos ayuda muchísimo a la hora de identificar edificios personajes piezas etcétera como os he dicho antes hemos podido identificar Charan a partir de una investigadora ahora vamos a ver otra identificación que también nos han hecho entonces bueno pues hay elementos que no los tenemos identificados pero que la labor de los investigadores nos ayuda muchísimo este es otro estamos acabando vale este es otro otra decoración que también os quería mostrar fundamentalmente porque se ha perdido está prácticamente destruida perdida y localizada esto era la pescadería Mar Domingo del León que se la encarga el arquitecto Juan Torbado era una pescadería inmensa completamente forrada de azulejería con motivos pesqueros decorativos etcétera de los que tenemos toda creemos que toda toda la documentación todo el despiece de la azulejería y bueno creo que algún panel se ha conseguido recuperar ahora en alguna subasta y lo han debido colocar en un en un bar pero bueno en el museo se guarda toda la documentación de este encargo y de este trabajo y luego bueno pues pasamos a Antón de Palacios por supuesto no os voy a marear mucho porque ya habéis hablado mucho de él pero sí que quería un poco que conocieras que tiene el archivo Zuluaga que os puede ayudar a lo mejor en alguna de vuestras investigaciones y de vuestros estudios como he dicho antes los investigadores a nosotros nos ayudan mucho y en este caso Álvaro Bonet nos ha identificado a este personaje que está delante del Palacio de Telecomunicaciones de Madrid la actual sede del gobierno de Madrid como Antón de Palacios a nosotros estas estas investigaciones estas recuperaciones de personajes o de edificios la verdad es que nos ayudan muchísimo porque muchos de nosotros no tenemos formación somos bueno yo soy restauradora de pintura y escultura y de arqueología nuestros conservadores se basan fundamentalmente en la arqueología y que haya gente que nos ayude a identificar estos personajes la verdad es que nos viene muy requetido voy a poneros cuatro pinceladas de cosas que tenemos de elementos que tenemos de Antonio Palacios tenemos este dibujo que pertenece a uno de sus primeros trabajos con Daniel Zuloa que es la industria eléctrica de Barcelona y toda la correspondencia desde el inicio que le dice me gustaría que nos ayudases a decorar esta fachada como van hablando entre ellos me faltan tantos azulejos quiero que sean más metalizados bueno es muy muy interesante por supuesto tenemos croquis y despieces de los famosísimos azulejos de gota de gota de agua bueno indicaciones Antonio Palacios claro nosotros tenemos mucho del material que esos arquitectos le mandan a Daniel como referencia entonces bueno pues tenemos dibujos e indicaciones directamente de Antonio Palacios y como no por supuesto algunos de los azulejos de gota de agua son muy poquitos probablemente son azulejos desechados que no se usaron o que habían sobrado son algunos de los que tenemos en el museo allí los tenemos para que todos los podáis ver y esta caricatura retrato no sé cómo llamarlo que es muy interesante en el que Antonio Palacios retrata a Daniel Zuluaga como Doménicos Teotocóculos es muy gracioso porque yo siempre le habría identificado con Don Quijote y realmente Antonio Palacios le reidentifica con el greco pero bueno está bien era también ese tipo de personaje una visión muy 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 rápida de parte del archivo del Museo Zuluaga todavía algunas de estas estaban todavía en proceso de organización aquí tenemos todo el epistolario todo esto de aquí es el epistolario estos son los rollos de los de los papeles de estraza que digo de dibujos y de calcos uno a uno esta es toda la documentación fotográfica en en placas de vidrio en cristal y estos son los planeros parte de los planeros en los que están pues bocetos croquis etcétera algunos de los dibujos los he puesto porque son bonitos fundamentalmente pero bueno para que que veáis hasta qué nivel se llegaba a a enseñar el a perdón a diseñar lo que le pedían estos sí que son dibujos de Daniel Zuluaga los tenemos nosotros pero son dibujos de Daniel Zuluaga para realizar luego sus sus recolaciones en cerámica y luego por último y esto ya sé que es el final un ejemplo muy somero de para qué puede servir en algunos casos nuestro archivo esto es una obra que pertene a los hijos de Daniel Zuluaga la hacen a partir de 1923 prácticamente después de morir Daniel Zuluaga y realizan unos bancos y una fuente estrellada con un elemento central para la plaza de delante de la Catedral de León con motivo del agua de la climatología de León y tal es verdad que los bancos y la fuente se deterioran muy rápidamente lo recopila el ayuntamiento lo guarda dentro de uno de sus almacenes y ahí está durante mucho tiempo y hace cuatro o cinco años justo antes de la pandemia nos piden a ver si podemos darles algún tipo de información sobre estos bancos porque tienen interés en recuperarlos y hay piezas que faltan y sobre todo tienen mucho problema con la parte central de la fuente que está perdida no encuentran ni el tamaño ni el vástago principal ni por supuesto el capitel nos ponemos a bucear un poco en el archivo y encontramos una documentación bastante completa con acotaciones con despieces con las fotografías las que perdón estas son tarjetas postales con las tarjetas postales en las que se ha inspirado Daniel para hacer las traseras y los frentes de los bancos todas estas traseras todas las traseras están copiadas de las tarjetas postales que tenemos en el museo sobre León y luego se encontró afortunadamente el calco 1-1 de lo que aquí es solamente una parte os enseño una parte porque era tan grande que no pudimos fotografiarlo completo el calco y el despiece de la columna central del elemento este central de la fuente y en el museo tenemos un capitel que es el modelo de este con lo cual les pudimos facilitar toda esta información un bisnieto de Daniel que se encarga de que trabaja la cerámica les ha hecho las piezas que faltaban y bueno lo han colocado actualmente en una residencia de ancianos pero tiene visión por la parte de quiero decir aquí hay una verja en la que se puede ver perfectamente esta recuperación bueno quería simplemente enseñaros qué es lo que tenemos en nuestro fondo documental del museo Zuluaga estas son algunas de las intervenciones hay muchísimas más algunas de las más importantes intervenciones de Daniel Zuluaga con arquitectos del momento en las que usa su cerámica para decorar estas maravillosas obras y bueno pues no tengo nada más que comentaros espero que haya sido de vuestro interés muchísimas gracias 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 por ver el video.